O sea, subir al canal oficial de WebCardCoin, ¿ok? Bien, mientras sigamos aprobando gente. Ok, entonces, bienvenidos a todos. Mi nombre es Héctor Rodríguez Curvelo. Soy quien puso la semilla del proyecto WebCardCoin hace unos años, ya atrás. Hoy en día quien lidera el movimiento, no es una criptomoneda, es un movimiento muy contento de lo que se está logrando. Lejísimo estamos del objetivo, que es muy grande y lo vamos a conocer hoy. Pero muy contento de lo que se ha logrado el último año. Y hoy vamos a conversar un ratito en español. Creo que es el segundo o el tercer webinar grande que hago en español. Estamos para como 18 países. Ya estoy, ya hace un ratito que abrí la sala para el público en español del otro lado del Atlántico. ¿Cómo le va, jóvenes? Estoy en dos cámaras, estoy con ustedes acá. Estoy acá con la gente de WebCardCoin, la sala privada. Los que están afuera sepan que ingresando a... Bueno, quien sea que te invitó al chat, simplemente pedile un link. Te van a pasar un link, te conectás, te creas una cuenta que te sale nada, cero, y que te regala 100 monedas. O sea, quien te invitó te está regalando 6 dólares, está a 6,2 centavos la moneda. O sea, que si te invitan, tenés 6 dólares de obsequio a esa persona. Ingresá y la próxima charla la podés estar acá con nosotros en privado. ¿Ok? Un placer estar con ustedes hoy. Vamos a conversar un ratito. Vamos a tener una presentación muy linda, muy buena, armada. Inicialmente se presentó hace una semana, unos 10 días, a la comunidad en inglés, anglosajona. Había gente de no sé cuántos países. Estuvo muy, muy interesante, muy bueno. Y hoy, como prometidos deuda, estamos para la comunidad en español. ¿Ok? Hay gente de Perú. ¿Cómo está? Herbert, Tobar. Dentro Herbert, nuestro campeón de... ¡Felicitaciones, Herbert! ¡Nueva copa! ¡Nueva copa, Herbert! Herbert, campeón, está rompiendo todos los récords, Herbert, en salto ecuestre en Centroamérica. Bueno, jóvenes, como les decía, vamos a empezar con una presentación muy interesante. Les recomiendo a todos, a todos. Dice a Víctor, ¿sabes no le han puesto las moneditas? La pregunta es si Gerardo Quirós Torres gira. Gerardo, ¿cómo estás? Si hay alguna moneda pendiente, me ocurre que eso es por el legacy viejo. Esos se están activando. Hay una lista de gente por el tema del documento que firman, que no firman. Eso se... Hay un equipo que se está encargando de eso. Pero no te preocupes que lo van a... Están todos... Hay toda una lista pendiente que se están manejando a su tiempo. Ya no lo manejo yo, pero gracias por avisar porque voy a hacer el aviso. Ya copié y pegué el texto. ¿Para un segundo? Bien. Y mandamos el aviso, aparte de Barica, que está ahí. No me va a dejar olvidarme. Saludos a todos. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con el... Mira, Grevy desde Canadá. Grevy dice que no escucha nada. Me escuchan el resto porque yo me quiero quedar tranquilo, que mi conexión está bien, porque así sé que la mayoría escucha. Escríbanle ahí, baby, en el chat, que se escucha bien para que él sepa, por favor. Ya empecé a grabar. Vamos a compartir la pantalla y empezar con la presentación. Que les va a gustar, jóvenes. Les va a gustar. Después de la presentación, acuérdense que cualquier pregunta que quieran hacer, no duden en hacerla en el chat. Recuerden que la única pregunta tonta es la que no se hace. Esa es la única pregunta que es tonta. Y no queremos que haya preguntas que queden en el tintero. Bueno, bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar de WaskerCoin, vamos a hablar de cripto. Para empezar lo de WaskerCoin, lo primero que tenemos que entender es por qué WaskerCoin existe. ¿De dónde es que sale WaskerCoin? ¿Por qué es que WaskerCoin se convirtió de una idea, pasó al papel y hoy en día es una realidad? Primero que nada, tenemos que hablar de cripto, como les dije. Y en general, si hacemos una estadística, una encuesta a nivel global, le vas a la calle y le preguntás a 100 personas, lo más probable es que la amplícita mayoría, sino todos, porque si la pegás mal, capaz que todos, y les preguntás, che, ¿qué es Bitcoin? ¿Sabés qué es Bitcoin? Lo más probable es que te digan una de estas cosas. Lo más seguro que te digan, no sé qué es, alguno capaz que está un poco más informado, te va a decir, ah, eso no es legal. Otro te va a decir que capaz que no sirve para nada. Otro te va a decir que es una estafa porque lo estafaron, porque escuchó que el primo, el tío del hermano, no sé quién, lo estafaron. Y quizás haya alguno que esté más informado, pero que porque Bitcoin ahora vale 20 y pico mil dólares, o el mundo de cripto ya hace 15 años que está, 14 años que existe, ah, ya es tarde, ya me lo perdí. Pero estos son más o menos los cinco mitos, las cinco cosas que se dicen de Bitcoin, y de Bitcoin se puede transmitir hacia el resto de las criptomonedas en general. Y eso es algo que queremos cambiar. El problema más grande, y tomen nota con esta frase, el problema más grande que existe desde el punto de vista de por qué es que la gente no absorbe el concepto de cripto, es la ignorancia, el desconocimiento en el tema, ¿ok? El desconocimiento en el tema. Grevin, por las dudas, si estás en el teléfono, Grevin, ya lo ayudamos a Grevin. Abajo, a la izquierda, hay un botoncito ahí que te debería habilitar para que tienes el micrófono y el sonido. El desconocimiento sobre cualquier tema genera dos sentimientos negativos al mismo tiempo. Miedo y escepticismo, dependiendo cuánto sepas, o hay varios factores que terminan cuál te ataca más, pero en general miedo y escepticismo. Y esos son los peores consejeros. ¿Viste? Cuando te hablan de, no sé, de hipnotismo, y dices, pa, esa que es hipnotizada, esa es una pelotudez. Bueno, escepticismo. Cuando te hablan de un proyecto de cripto, o de una inversión, de una empresa, o de una oportunidad de negocios, y te dicen, nah, eso es una estafa, eso sin saber. ¿A quién no le pasa? Hablando de cripto en general. Nos pasa a nosotros que, y ahora van a entender Westcott Coin, es uno de los proyectos más serios del planeta hoy en día, y con más credibilidad, y a veces están hablando de Westcott Coin, ah, eso es una estafa, eso no, eso es una porquería, es una moneda que no sirve a nada, y eso es porque, sin saber, es ignorancia en el tema, desconocimiento sobre el tema. Y el escepticismo y el miedo no son buenos consejeros. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Hoy van a aprender por qué es que no son buenos consejeros, y por qué en realidad el momento de cripto es ahora, y por qué Westcott Coin va a cambiar la forma en que la gente ve el mundo de las cripto, incluyendo a alguien como gente como vos, que son clave en lo que estamos haciendo. Primero que nada, punto número uno de esta charla es la visión verdadera de Westcott Coin, por qué Westcott Coin existe. No voy a, van a escuchar en varios momentos, no voy a hacer apología de la crítica al mundo de cripto en general, pero lamentablemente hay muchísimos proyectos de cripto en el planeta que se enfocan mucho en atacar, entre comillas, a la comunidad de cripto, la comunidad que ya está metida en el mundo de criptomonedas, ¿ok? Y hay un protocolo de trabajo, me parece que es siempre lo mismo, es campaña de hype, se hace una campaña de redes sociales, se le hace el proyecto, se acumula un par de millones de dólares o no, se saca los dos, tres meses el proyecto a un exchange, ya está, se cumplió. La gente vende la moneda, la moneda se apise al piso y se termina el proyecto. Eso es lo que pasa en general. Y es una de las razones por las cuales la mayoría de la gente no está en el mundo de cripto, sumado a otras cositas que vamos a ver ahora. Quiero que vean esta estadística porque esta estadística, a mí en lo personal me interesó mucho cuando la leí hace unos años, bueno, ha ido evolucionando a mirar qué han pasado los años, pero que es una de las razones por las cuales hoy estamos hablando acá. Hoy en día hay 8 mil millones y pico de personas en el mundo. 8 mil millones de personas en el mundo. Se estima, no se puede saber con exactitud, pero se estima que aproximadamente un 5% y algo de la población en algún momento usó cripto, ¿ok? Quizás, no sé, Teodoro se bajó una billetera de Bitcoin hace tres años o capaz que Johnny Gómez compró Bitcoin hace cinco y lo guardó y nunca hizo más nada o capaz que Gerardo Quirós le compró, le regalaron Ethereum y no saben ni cómo usarlos o capaz que sí. El hecho es que 5% alguna vez usó criptomonedas. Esa es una estadística que existe, que no es certera, no se puede establecer exactamente cuánto, pero se puede estimar. Lo que sí se puede calcular es la cantidad de monedas de billeteras activas, de cripto, billeteras activas al día de hoy. Y se establece, hay un par de estudios ahí que establecen alrededor de un poquitito menos de 100 millones de billeteras activas, que no significa 100 millones de personas. Igualmente, para ser un poco generoso con la estadística, vamos a decir que son 100 millones de personas. Eso sería 1,2% de la población mundial. Pero esto no es lo que sorprende, porque esto ustedes lo saben, yo lo sé, esto lo sabemos. En el mundo de cripto es muy poquita la gente que está metida en cripto en comparación al resto de la población. Pero lo que seguramente no sepas, quizás nunca te lo hayan dicho, o capaz que me lo escuchaste decir a mí, pero seguramente no te lo hayan dicho, es que si vos analizás, si analizamos el top 1% de la población del mundo, la gente que gana más dinero, estamos hablando financieramente hablando, la gente que gana más de un millón de dólares al año, dentro de esa comunidad, que es muy pequeña, es el 1%, entre el 59 y el 69% de esa gente están de una forma u otra involucrados en criptomonedas, como inversores al mediano o largo plazo, como dueños de empresas en cripto, comprando empresas asociadas a cripto o a bancos digitales, etcétera, etcétera. Entonces, si vos analizás esta estadística, si analizamos esta estadística, si te sentás de verdad a pensarla, por un lado tenemos que solamente el 1% de la población maneja cripto en general, y por otro lado tenemos que más de la mitad de la gente más poderosa del mundo está metida en cripto. Entonces, cripto, si mirás la mano esta, 1% de la población en cripto, podríamos decir, entre otras cosas, que el cripto es el futuro, que no es el presente, o que es algo que no importa, o que no es este, digamos, no tiene privilegio dentro del mundo financiero, que está ahí, y si no me importa, y si me lo pierdo, no importa. Pero por otro lado, cripto es el presente, porque si 55, 50, 55, 59, 65, 69, casi 70% de la población de la gente que gana más dinero en el mundo, la gente más poderosa del planeta, maneja cripto, entonces no es el futuro, señores. Es el presente. Y esa estadística yo la quiero cambiar. Hace rato que vengo peleando con eso, hace rato que venimos pensando cómo hacerlo. Si yo le muestro a esta gente que está acá, seguramente, capaz que no los conocen a todos, pero a muchos de ellos sí los conozcan. Y lo que seguramente le sorprende es que todos de una forma u otra están en cripto, incluso a este señor de la gente que se llama Bitcoin veneno de ratas. Warren Buffett, que es uno de los inversores más grandes del planeta, de la historia del mundo, Warren Buffett recientemente su empresa más grande adquirió un banco digital que tiene su propia cripto. Entonces, él personalmente dice, ah, Bitcoin, cosa, no, horrible, pero su plata la pone donde está la cripto. Entonces, quiero que piensen en ese tipo de cosas. Toda esta gente acá, todo está en el cripto. Elon Musk, por ejemplo, Tesla, la empresa Tesla es dueña de 220 millones de dólares en Bitcoin, sin contar lo que puedan tener otras monedas. En Bitcoin, 220 millones de dólares tiene Elon Musk. ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Cuál es la visión de Bosco de Coin? Pensando en esto, vamos a dar un pasito adelante de Bosco de Coin. Bueno, vamos a pasar para adelante un poco para atrás acá. La idea de Bosco de Coin, yo les podría decir, está bueno que se quiere posicionar en cinco años como una de las criptomonedas más serias, más reconocidas del mundo. Eso en realidad no es tan difícil, es un poco de publicidad y se logra. Ok, el valor de la moneda va a estar establecido sobre 100 dólares por moneda de acá cinco años. Eso no es imposible, se puede lograr. Estudios, tenemos estudios al respecto, Ethereum, dos años, Bitcoin, dos años, Binance, cuatro años, Binance BNB, hay un montón de monedas que en un periodo de un año y medio, dos años, o tres o cuatro, pasan la marca de los cien y no vuelven a mirar atrás. No es algo inalcanzable. Bosco de Coin es considerada, este es el punto que me gusta más, Bosco de Coin es considerada este número tres, una de las criptomonedas más confiables del mundo. Si ustedes me preguntan a mí, estas charlas tenemos muy seguido con los embajadores, cuando damos charlas privadas con grupos de inversores, que quizás se interesen un poco en cuánto va a valer la moneda, cuánto vale ahora, cuánto va a valer mañana, ¿ok? Que se pueden hacer proyecciones y vamos a mostrarles algunas proyecciones, pero no se puede garantizar. Se pueden hacer estrategias, difusen las proyecciones y la meta que se quiere alcanzar, se ponen ciertas piezas en su lugar en el territorio de ajedrez para llegar a ese fin. Para mí lo que me interesa, ¿saben qué es? Damas y caballeros, que Bosco de Coin mañana sea como Bitcoin o Ethereum. Si ustedes hoy le preguntan a esas 100 millones de personas que tienen cripto, ¿cuáles son las monedas las que invierten? ¿Cómo su portafolio? ¿Cómo está escrito su portafolio? Lo más probable es que tengan Bitcoin, que tengan Ethereum, que quizás tengan, o seguramente tengan USDT y no mucho más, o sea, las más conocidas, lo que tienen seguramente sea eso. Y capaz que, obviamente, cada uno de ellos tendrá sus favoritas para apostar, para invertir, para Koso Dog, Shiba Inu, no sé, Litecoin, vaya a saber lo que tienen, Westcat Coin, tendrán ahí. Lo que yo quiero lograr, pero lo que estamos haciendo, y van a entender por qué lo vamos a lograr, no es si lo logramos, es por qué lo vamos a lograr, es una cuestión de tiempo nada más, es que, si yo hago esta misma pregunta, en 5 años, la gente diga, Bitcoin, Ethereum, Westcat Coin, USDT, y capaz que alguna otra. Las que todo el mundo tiene, así sea un poquito, las seguras, las confiables, las que están, sabemos que están ahí, no se van a ningún lado. Eso es lo que yo quiero lograr con Westcat Coin. Por supuesto, si logramos eso, Westcat Coin se va a utilizar para comprar lo que quieras, que es la meta, la meta mía, eso yo lo digo en charlas, en todos lados, y he dado charlas sobre Westcat Coin, en como 7, en 7 o 8 países, en el último año y medio, es que, la señora que compra verduras, en la feria, use Westcat Coin. Yo quiero que los muchachitos que salen de la universidad, usen Westcat Coin, usen cripto en general, quiero que usen cripto, no solamente Westcat Coin, quiero que todo el mundo use cripto, quiero que, no solamente aprendan las bondades, que tengan la ventaja, que ofrece, que Bic of Cripto ofrece, en función de la fiat, del dólar, del peso, del colón, con el potencial de, crear abundancia, que las monedas comunes, no la tienen. Y eso es lo que yo quiero lograr, pero la meta principal, y acá cuando me voy al diablo, con la meta, la verdadera visión de Westcat Coin, no es, esa. La visión de Westcat Coin, es abrir una puerta, que no se cierre nunca más, y que llegue a que mañana haya, 3 mil millones de personas, no 100 millones, 3 mil millones, 4 mil millones de personas, usando cripto en el mundo. ¿Cómo? Vieron que dice acá, no dice 3 mil millones de personas, usando Westcat Coin, dice 3 mil millones de personas, usando cripto. ¿Y por qué? Porque la estrategia, que se ha establecido, para impulsar Westcat Coin, una vez que Westcat Coin, se posicione, en el punto, que se va a posicionar, esa estrategia, va a seguir seguida, estudiada, seguida, analizada, seguida, copiada, replicada, por infinidad de proyectos, en distintas partes del mundo, y cripto va, necesariamente, a expandir, sus horizontes. Y eso es lo que yo quiero lograr, y eso es lo que estamos todos, lo que estamos atrás de Westcat Coin, impulsando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, para esto, el equipo mío, estuvimos estudiando varios años, porque acuérdense que el proyecto de Westcat Coin, estaba previsto, empezar a poner la ficha este año, y por un serie de sucesos que se dieron con la empresa nuestra, hace un par de años atrás, se aceleró, había mucha preta puesta ya del proyecto, dijimos, vamos a sacarlo ya, pero vamos a esperar que sacarlo ahora. Y para sacar ese proyecto, hicimos varios estudios, pero para eso, vamos a este video, que muchos de ustedes, la gente que está acá con nosotros en la sala, quizás lo vieron, ustedes, capaz que lo vieron, pero más probable es que no, igualmente, quiero que lo vean, porque es un video de un minutito, y que ilustra exactamente hacia donde vamos, y aparte a mí me gusta mucho, vamos a mirarlo y volvemos. ¡Gracias! 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 Ese video fue creado para ilustrar, qué es lo que queremos lograr, y qué es lo que vamos para ese lado. Pero como les decía, antes, bueno, es muy lindo decir, no sé, cualquier plan que vos tengas, precioso, los planes, los sueños son divinos, los sueños para hacer realidad, hay que convertirlos en planes. Y los planes, los sueños en metas, y las metas en planes, ¿ok? Para lograr esa meta, bueno, hay que planificar, ¿y cómo hacemos para lograr eso? ¿Cómo hacemos abrir una puerta, para que mañana, todo el mundo se cree? Y nosotros lo que hicimos fue estudiar un suceso que afectó al mundo entero hace un par de años, que fue el COVID, y cómo la prensa lo manejó, cómo fue que se manejó, porque la prensa, y corríjame si me equivoco, ¿quién alguna vez no dijo, ah, lo vi en la tele? Lo dijeron en las noticias, ¿verdad? O no escuchó a alguien diciendo, ah, lo dijeron en las noticias, lo vi en la tele. La prensa tiene dos herramientas fundamentales para bombardearnos con información y que uno absorba la coma en la mano, la coma y la entienda como cierta, que es la credibilidad que han construido a lo largo de la historia y la exposición. Los bombardean constantemente con información una y otra y otra vez. Y eso es importante que lo sepamos usar. ¿Por qué la gente no utiliza cripto? Hay un culpable, que ahora vamos a mencionarlo, pero hay tres razones fundamentales y están todas relacionadas. La primera de ellas es porque nos convencieron de que es complicado. ¿Ok? Que las criptomonedas son difíciles de entender. Que comprarlas y usarlas no es tan fácil como el dinero tradicional. Y yo les voy a dar un ejemplo que lo uso siempre, el ejemplo de McDonald's. Si yo voy hoy a McDonald's, o sea, voy por ejemplo a El Salvador, a McDonald's con pesos uruguayos, no me van a aceptar los pesos uruguayos en McDonald's. Porque usan dólares. ¿Verdad? Me dicen, no, esa moneda que es. Pero no me lo van a aceptar porque sea dinero falso. No me lo van a aceptar porque sea dinero que no vale nada. Y escuchen estos términos que son importantes. No me lo van a aceptar porque es dinero de un medio distinto. Ahora, si yo voy a El Salvador con la tarjeta de débito, la tarjeta de débito del, no sé, el Banco de la República Oriental de Uruguay, de la cuenta en pesos de Uruguay, voy con esa tarjeta internacional al McDonald's de El Salvador y pago, no me dicen nada. Me voy comiendo hamburguesas y papas fritas. ¿Por qué? Porque existió un intermediario que nos facilitó ese diálogo entre medios financieros. Con cripto pasa lo mismo. Los dos ejemplos se pueden dar. Los dos ejemplos se pueden dar. Para que la moneda se use, cualquier moneda, tanto quien la usa, quien la tiene, como quien la va a recibir, la tienen que aceptar. En nuestro país, para nosotros es algo común, en el país que vos te encuentres, porque se estandariza que toda la gente de una nación usa una moneda determinada. ¿Verdad? Por eso es que nunca nos planteamos estas cosas. ¿Y por qué? Si yo voy con dólares a McDonald's, me los acepto. O con colones costarricenses o con pesos argentinos. Porque se estandarizó de esa forma. Se planteó que esa es la moneda que vamos a usar todos. En cripto es más difícil, porque no hay gobiernos que establezcan qué monedas se usan, a menos que se haga a propósito como en El Salvador, donde el presidente, el señor Bukele, tomó la decisión y decretó que, por ley, la moneda oficial de El Salvador, además del dólar americano, pasó a ser Bitcoin. Pero es un caso único en el mundo. Las Bitcoin, las criptomonedas, no son apoyadas, digamos, por los gobiernos desde el punto de vista. No las establecen los gobiernos. Por eso es que para que una criptomoneda pueda mover, pueda ser una criptomoneda y no simplemente un bien digital que tiene valor o no, tiene que haber gente que la acepte del otro lado. O tiene que haber intermediarios que permitan el uso de esas monedas. Yo, en particular, tengo hoy mi poder, cuatro tarjetas de débito de cripto. No uso tarjetas yo de bancos regulares. Nada, necesito, uso todo cripto. Existen esas monedas. Desde el punto de vista teórico, es cierto que tener un intermediario ataca la función principal por la cual se creó cripto, que es para eliminar los intermediarios, la Bitcoin, que es para eliminar intermediarios. Pero ese es el punto. El punto es que esto de que es complicado no es cierto. De hecho, acá en esta sala no importa si tenés 22 años o 72, seguramente tengas una cuenta bancaria y seguramente tengas la cuenta bancaria o en tu celular o en tu computadora. Y la abras para chequear cuánta plata tenés y hagas transacciones o transferencias o capaz que alguna herramienta asociada a tu banco que tenés en el teléfono. ¿Verdad? Haces un par de clics, mandá, envíale, mandás plata a la prima, al vecino o pagar la cuenta de la luz. Es normal y se usa exactamente igual que cripto. O sea que esto no es nada más que un mito. El otro mito es que las reglas son poco claras y hay problemas de seguridad. Que las leyes no están claras, que no es legal. Ahí me causa menos gracia. En realidad me ofoca bastante cuando alguien dice, ah, pero las criptas son ilegales en mi país, me dicen. Y yo puedo pensar ilegal. El hecho de que algo no esté regularizado en tu país no lo hace ilegal. No lo hace ilegal a menos que esté específicamente regularizado. al respecto. Bitcoin, el uso de Bitcoin, de Ethereum, de Crypto, de BocaCoin, no es ilegal. En ningún país se ha declarado ilegal. Lo quieren regularizar, se escriben reglas al respecto para tratar de legalizarlo más, para poderme comprar una cortada en la tajada. Pero no es ilegal. La gente escucha rum, rum y se asusta y empieza a tirar términos a mí que no son ciertos. Problema de seguridad, hablan por el tema del robo. Esto también es un mito. Si ustedes pones a pensar, la única forma que a vos te roben, eh, te lo pongo desde este punto de vista. Si vos tenés plata en el banco, vos tenés plata en el banco y el banco se funde, perdiste tu plata. Si vos tenés plata en el banco y al banco, el banco, no sé, entra un ladrón y roba otra plata en el banco, en teoría el banco te lo devuelve, ¿verdad? Pero no la tenés vos, la plata tiene el banco. Si la plata la tenés vos y te agarran con un revólver en la frente y te van a sacar la plata. Si la plata la tenés, no sé, en la casa de tu vecino en Australia, de tu hijo en Australia y capaz que es más difícil que le saquen la plata si estás en Argentina. Pero lo mismo pasa con cripto. La diferencia es que en sí, en sí la tecnología, no va a pasar que alguien robe un banco y te saque tus criptos. Si vos tenés la diligencia de mantener tus criptos privadas, la única cosa que te puede pasar es que te pongan un revólver en la cabeza. Eso te puede pasar en cualquier cosa. Pero si vamos a comparar medios financieros, no hay nada más seguro que las criptomonedas. No hay nada más seguro. La duda que existe o la irregularidad se puede decir o no irregularidad. La razón, una de las razones por las cuales la gente se agarra de esto es porque dicen ah, pero si mando dinero en cripto y me equivoco o se lo mandan de mi billete. Vamos a suponer que vos lo mandaste sin querer, no hay vuelta atrás porque es privado. Bueno, eso es cierto, pero eso es un pelotudo. ¿Te pasa esto que mandas plata sin querer? Yo le voy a contar un ejemplo entre nosotros que es tristísimo. Estamos viendo cómo puedo ayudarla que no creo que se solucione por lo menos financieramente. Una colega mía me escribió desde Inglaterra que una señora amiga de ella la estafaron recientemente por teléfono y le dijeron que eran del banco y la mujer cayó en eso y les terminó pasando haciendo transacciones de banco en teoría de cuenta a cuenta bancaria dentro del mismo banco para cuidarla porque la estaban estafando de otro lado en teoría por eso la llamaron y la mujer solita se vació la cuenta del banco porque la convenció por teléfono cometió el error de decir que tenía plata en cripto también entonces esta gente ah bueno pero no esa hay que cuidarla también porque también te la van a sacar se ve que ya sos blanco para estos estafadores le dijeron los estafadores y la convencieron de que mandara la plata que tenía en cripto que la mandara a una billetera de cripto entre las dos la plata de los bancos se puede rastrear se puede buscar la forma de rastrearla en cripto se puede rastrear pero no se puede recuperar porque cometió ese error de esa mujer esos son los temas están seguros que si vos sos pelotudo la plata la perdés pero no no es cierto que las reglas son poco claras son poco claras porque uno desconoce del tema porque no se mete porque no le explican pero eso se puede decir de cualquier cosa si vos me preguntás a mí Héctor viste que difícil que es operar un seré no sé hacer una operación de corazón a corazón abierto es poco claro para mí y los problemas de tener seguridad y de de sanidad ni loco estás loco ni en pedo me meto en eso hay doctores que estudian 20 años para eso y la maneja como quien maneja el reloj para poder la hora depende del conocimiento que tengamos al respecto y el tercer punto porque la gente no usa cripto es porque dicen que es impredecible esta es una excusa usada mucho para la gente los más convencionales en inversiones que están acostumbrados a invertir a la mediana y largo plazo que está bien y cuando le dicen bitcoin cripto y miran los valores bitcoin no puede estar en ICO o está en ICO pero las monedas que ya están establecidas y esa volatilidad que tiene el cortito plazo y yo les digo escúchame vos invertís y me dicen pobre no sé en oro y en acciones bien y que lo manejas vos las inversiones o tenés un broker no lo manejas como un broker ok el oro contámelo el oro en resumida cuenta básicamente que invierte en oro no compra un lingote y se lo queda mirando lo pone en el escritorio y todos los días chequeando el valor del lingote de oro a ver como subió como bajó lo tira para dentro de la caja fuerte y lo mira más y se olvida tiene un ahorro en oro y el que ahorra el que invierte en acciones por ejemplo o en bonos o en lo que sea que ahorres que inviertas con un broker el broker te va a decir las inversiones se hacen a un año a un año 2, 3, 5, 10, 20 cuánto que vos ganás anualmente no estás atrás del broker a ver cuánta plata hiciste en la semana vos sabés que tenés esa plata capaz que todos los meses pones un poquitito más en tu cuenta de inversiones y ya está ¿por qué con cripto pasa algo distinto? porque la gente quiere serse rica mañana porque se quiere se quiere arriesgar perderlo todo mañana entonces son pelotudos como decimos en Uruguay en Argentina son pelotudos el que no envía el que quiere invertir en cripto tienen que entender cómo invertir y si vos compras bitcoin compras bitcoin compras ethereum compras lo que sea que compres estás invirtiendo compralas metelas en el bolsillo y dejalas estar porque en 1, 2, 3 o 5 años las cosas van a haber cambiado ahora si vos compras esperando a ver qué pasa mañana a ver si mañana te hiciste en multimillonario bueno este es el error es tuyo estas son las razones principales no es entonces que la gente no entiende es que la gente no sabe o que desconoce el tema un poquitito pero la culpa de todo esto la culpa de todo esto y no me voy a poner a hablar de política pero tiene un tinte político es de la institucionalidad los gobiernos y la banca que no quieren que vos sepas de cripto por eso es que las noticias que aparecen los que nos llegan a la gente de a pie las noticias que te llevan a vos son malas te llevan la estafa ¿ustedes no tienen idea de la cantidad de gente que los embajadores me decían Paz Héctor ¿sabes qué? me hablaron los que no estoy muy al tanto igual les comento rápido FTX fue una estafa que se hizo de miles de millones de dólares ahora el año pasado una empresa de exchange relacionada con exchange y yo les digo ¿y qué tiene que ver eso con con WFACO y con lo que estamos haciendo nosotros? nada tiene que ver pero claro si entran el run run oh y bajó Bitcoin y cosas no sé cuánto y nos da miedo y eso es culpa de quién eso lo maneja la prensa este video este video que les voy a poner hola les voy a dejar correr es un minutito para que ustedes vean por qué la exposición lo van a entender clarito cómo es que un mensaje el poder de la exposición todas estas plataformas que van a ver tienen credibilidad porque son todos de prensa en Estados Unidos y a nivel internacional todos van a ver CBCBC ABC NBC Fox CNN las van a ver todas y escuchen el mensaje que tienen para decir escuchen atentamente este video es brillante todo lo que tenía que tener en su teléfono escúchenlo aunque esté en inglés van a entender lo que está pasando I'm Ryan Wolf publica la referencia de los stolenidores de los negocios sin ver ICK lo que está pasando de los negocios la cybercracia de los negocios el mensaje es un programa de los negocios que se extranfol se pagaba sin ver Esto es extremadamente peligroso a nuestra democracia. 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 Que no voy a seguir porque yo estamos hasta mañana. Básicamente ese video que lo escucharon, porque aunque no sepan inglés entendieron, eran 50 cosas de noticias, todo con el mismo versito, repitiendo exactamente el mismo guión para la gente que está escuchando. Y eso es lo que yo les digo, es lo que pasa en general con la prensa. Y es lo que pasó en el COVID. Independientemente de lo que vos pienses del COVID, no vamos a entrar en ese tema ahora, la realidad es que a través de los medios nos mantuvieron, digamos, abajo de la colcha, o al menos intentaron abajo de la colcha, asustados constantemente, siempre hablando de lo mismo. ¿No te pasaba que estabas mirando el partido de fútbol, o la, bueno, o sea, había fútbol, o la telenovela, o el básquetbol, o el ballet, o lo que sea que estuvieras mirando, y abajo te pasaban un correo que decía, murieron tantas personas en, no sé, en Sri Lanka. 8000 personas en el hospital en Italia. Y vos, ah, qué horrible, piensa uno. Pues si te empiezas a pensar, ¿y a vos qué te importa lo que pasó en Sri Lanka? ¿Cómo te afecta en tu vida acá? Pero es cómo se manejan los medios. Creibilidad, más exposición, y uno compra lo que le quieren vender. Y es un concepto brillante para estudiar. Muy, muy complejo, pero que para estudiar, desde el punto de vista de marketing, es algo de lo que a mí me gusta, de lo que me digo, que me gusta mucho. Para lograr lo que yo quiero lograr, hay que estudiar cosas así. Entonces, ¿cómo es que el Coin va a cambiar las cosas? Bueno, si no podés vencer, le dicen por ahí, úneteles, terminamos la historia. Vamos enfocándonos en dos cosas. En credibilidad, como les dije por ahí, y en exposición. Y en mucha exposición. En todos lados exposición. ¿Cómo es que vamos a lograr? ¿Cómo es que se está logrando esto? No es que lo vamos a lograr. ¿Cómo es que se está logrando esto? Bueno, inicialmente, cuando empezamos con el proyecto, desarrollé el proyecto, se escribió una iniciativa, llamada la Iniciativa de Embajadores VIP. Quien les habla, año 2019, me senté en un avión y empecé, ya con mis papeles, ya tenemos el proyecto escrito en ese momento. Miento. Año 2020, perdón. Por el 2019, tenía otro nombre, pero yo todavía no se había desarrollado si lo queríamos lograr. A reunirme con mentores míos, socios, gente que yo conocía al más alto nivel, a presentarles la idea, a ver qué les parecía. Y a poquito, no es que golpeé cinco puertas y los cinco me dijeron que sí, y golpeé como veintitrés puertas y tres o cuatro me dijeron que sí, y ahí escribimos los primeros contratos. La Iniciativa de Embajadores VIP pretende generar, no generar, ¿cómo les puedo decir? Pedir prestada credibilidad de embajadores que se ponen la camiseta como quien les habla, que entienden del proyecto, que saben de qué se trata, que entienden la visión, que se apasionan por la idea y la transmiten en sus naciones. Se pueden imaginar que llegar a tres mil millones de personas Héctor solo no puede. Este, nadie puede. Es necesario tener un equipo grande de gente y gente que esté involucrada al mismo nivel. Entonces, lo que se hizo fue eso. Y este equipo de embajadores VIP, los cuales les muestro acá un par para que tengan una idea. Tenemos, por ejemplo, hay gente, tenemos realeza, como estos tres, este caballero, esta dama, este caballero. Ella es, la señora Aisha Queen, ella es asesora financiera en Washington, pero además princesa en Benin, en África, uno de los reinos de Benin. Kamari de Milui, además de ser fundador de Africa Fashion Week Global, es príncipe de uno de los reinos, del reino más grande de Nigeria. Y su hermano, Deborio de Milui, es quien está a cargo de él, es el manager de la organización, no me acuerdo el nombre exacto, pero es el manager real del manejo de minería del reino de Nigeria. Tiene, está a cargo de diez mil hectáreas, diez mil hectáreas de olos y diamantes y no sé qué más. En Nigeria es un monstruo este tipo, y con él ahora vamos a hablar un poquito de las cosas que estamos haciendo con él. Tenemos atletas de talla mundial, como Alisson O'Brien, cuatro veces campeón mundial de windsurf, o como Hassan Andam, seis veces campeón mundial de boxeo. Hay, bueno, celebridades de negocios como David Michaels. Este hombre es, básicamente le inventó el negocio de los asistentes virtuales hace como quince años atrás con la empresa Air 123 Employee. Hay, bueno, esta mujer, María Pescadiña de Portugal. María Pescadiña es una de las abogadas más reconocidas del mundo en cripto. Todos los días, todas las semanas sale en televisión allá en Europa por un programa distinto. Hoy en día hay cuarenta y seis embajadores de esa talla internacionales en treinta y cuatro países en los cinco continentes. Y acá están todos, los pueden ver. No quiero nombrarlos a algunos porque algunos se me va a olvidar, pero voy a decir algunos que sí son mega reconocidos. Tenemos a Silvana Zaraiva, aquí abajo de Brasil. Silvana Zaraiva, para que tengan una idea, presidente de la Cámara de Comercio Brasil-África del Oeste. Herbert Tobar, que creo que estaba en la sala. Herbert Tobar, campeón nacional y centroamericano de salto ecuestre. Y no solamente eso, sino que es uno de los tipos más conectados políticamente hablando y financieramente hablando de El Salvador. Tenemos, vamos a ver un poquito más para la siguiente página. A ver, a ver, a ver algunas cositas para mostrarles. Miren acá. Acá. Olga Balaclitz, esta mujer es una de las concertistas más grandes de Europa. Esta señora hace conciertos y ahí tiene un nombre específico de alto nivel. Ópera, ballet, conciertos de orquesta en Europa, en Alemania, en Inglaterra, en Francia. Hizo un concierto ahora en Dubai y ella está con nosotros. De hecho, estamos haciendo un concierto interesante con ella que, bueno, no se la puedo anunciar hasta que esté pronta, pero que se viene. Tenemos a ver, bueno, la gente que ya está. Miren acá. Vincent Parisi, varias veces campeón mundial de jiu-jitsu. Es una de las celebridades de deporte más grandes de Francia. Tenemos gente como aquí, esta página está buenísima. Verónica Montes, dos emis en el globo de esta mujer. Es actriz peruana y mexicana de telenovelas que capaz que la gente de Centroamérica la conozcan. Tenemos gente como Marcelo Arevalo, el salvador, la gente del salvador. Marcelo Arevalo, ranking 7 ATP de tenis en dobles. Es embajador nuestro. Wade Martin, uno de los productores de musicales. Es inglés, pero radicado en Estados Unidos. Vive en Los Ángeles. Este tipo produjo a los Rolling Stones, a Britney Spears, a DMX. Fue socio de DMX. Hoy en día es embajador de BocaCoin. Y así todos. Todos los que están acá, de una forma o de otra, son enormes a su nivel en 34 países. Credibilidad, señores. Credibilidad. La segunda, exposición. ¿Cómo es que nosotros vamos a lograr la exposición con la iniciativa de exposición global? Bueno, la intención de esto es, como yo les dije, es que la gente entienda que existe. Que le empiecen a ver las criptomonedas en todos lados. Y viendo que los criptomonedas en todos lados le pierden el miedo. Es como que, no sé, veo un florero que es horrible en la casa de la tía. Entrás a la casa de la tía y ves el florero ahí en la esquina que es horrible. Después que lo ves veinte veces ya ni te acordás del florero. Entrás a la casa de la tía, vas con los perritos y el florero te en la esquina ni lo viste. Pero está ahí. Ya está. Ya está. Es normal. Capaz que te compras una aparición porque estás acordada de la tía. Esto es lo mismo. Es la idea. De hecho, estamos apoyando desde hace más de un año. Y se han invertido cientos de miles de dólares en el proyecto en estas participaciones. Estamos en el mundo de la música. Vamos a empezar por acá. Producimos. Tenemos tres artistas que son embajadores de BocaCoin. Con los cuales produjimos cuatro temas. Dos en Argentina, uno en Francia y uno en Italia. El tema en la Argentina, este Quinto Millonario y específicamente el Remix. Quinto Millonario Remix. Se grabó un video que es el video de más costo de producción en la Argentina de todo el año. Todavía no lo hicimos viral. Se va a hacer viral. Todavía no lo hicimos viral porque estamos haciendo un momento adecuado. Pero este video ya, el tema musical este en radio, ya fue número uno en radio. De hecho, este tema, y esto es único en el mundo, en la historia de cripto, este tema firmó, lo ven acá a la derechita, Contrato con Universal Music. Y lo gracioso de esto es que si, por ejemplo, si vemos Diseño Infinity de Italia, el cantante italiano, Daniel Batete, o Fuego, el cantante francés Tassier, Tassier. Esos dos temas, tanto Fuego como Diseño Infinity, hablan de cripto, hablan de blockchain, pero desde otro punto de vista. Cripto Millonario, se llama Cripto Millonario, el tipo que salió de la nada, que está haciendo plata ahora gracias a cripto. Y es el más, de los temas, es el más publicitario, digamos. Porque el estribillo es, West CapCoin la rompió toda, o la rompe toda. O sea, West CapCoin por todos lados, las monedas y no sé cuánto. Y ese tema, así publicitario como es, firmó un contrato con Universal Music, para que vean la pegada que está teniendo la moneda. El mundo de la música, señores, el arte. Por otro lado, los deportes. Y en los deportes estamos súper involucrados. No solamente tenemos seis embajadores, embajadores VIP, de más alto nivel, el nivel de atletas, campeones mundiales. Boxeo, seis veces campeón mundial. Windsurf, Australia, cuatro veces campeón mundial. El Salvador, salto, ecuestre. Vamos a aceptar a alguna gente acá, ahí está. El Salvador, salto, ecuestre, campeón nacional y centroamericano. Vicente Parisi, varias veces campeón mundial de jiu-jitsu. Víctor Torop, varias veces medallista olímpico en speed skating. No sé cómo se llama en español, pero speed skating es skating de velocidad. Marcelo Arevalo, ranking siete, ganador de Grand Slam. Y aparte, campeón de Grand Slam y aparte, número siete, ranking siete en tenis mundial en dobles. Y además estamos, un poco para atrás, y además estamos esponsorizando a dos equipos de fútbol. Uno en Argentina y uno en Uruguay. Acá está. Acá lo ven. Atalaya Fútbol Club en el norte de Argentina y Adventures en Uruguay. El otro día, el otro día ustedes saben que me comentaba, alguien comentó en Facebook, se tomó el trabajo de comentar en Facebook porque nosotros estamos esponsorizando a todos los equipos. Y obviamente orgullosos, esponsor de todos los equipos. Y alguien comentó en redes sociales un post que se hizo y le puso, me tomé el trabajo de buscar porque no reconocí a ese equipo argentino. Puso uno por ahí. Este... Claro, como no es Boca o no es River, se ve que no cuenta. El palo porque era un equipo que no lo conoce nadie, que arrancó hace no sé cuánto y que cose no sé cuánto. Y yo digo, qué pocas ganas, qué poco tiempo que tenés para cosas de tu vida. Porque dedicar, buscar a dar palo, porque los efectos, para vos y yo que estamos mirando, estamos en cripto. ¿Qué otro proyecto de cripto está haciendo esto? Exacto. Y nosotros estamos apoyando... Obviamente no es algo que... Es muy difícil un proyecto tan nuevo, ir a... O pegar la puerta a Boca o a River, o a... Yo qué sé. O a San Lorenzo, o más allá a Barcelona, o al Real Madrid. Che, queremos ser esponsor tuyo, porque te van a pedir 10 o 15 o 20 millones de dólares para empezar. Para empezar a hablar. Estamos empezando. Y esto es espectacular. Gracias a estos equipos, es un orgullo. Aparte le está yendo muy bien en sus ligas. Están participando. Quieren dejar de la anécdota, porque la gente siempre critica por criticar. Y por otro lado, somos esponsor, por supuesto, de Gerber Tobar, que está rompiéndola toda en Centroamérica. Cada competencia... Porque no es que a veces gana. Cada competencia que este tipo se mete, sale primero. Es una copa trae copa trae copa. Y esta yegua la vamos a mencionar ahora. Automovilismo, que es una de las primeras participaciones de sociedad que hicimos desde el año pasado. WakaCoin apoya a Fórmula Woman, socios y sponsors en Inglaterra, Fórmula Woman es la empresa que lidera la carga en mujeres corredoras en automovilismo competitivo. Tenemos más... Creo que son 12 autos con el logo de la moneda en el capó, en entrenamiento de corredoras, y también apoyamos uno de los autos de ellos en Super GT. Esto no es menor. En Inglaterra, en el Reino Unido les estoy diciendo esto. No es en la vueltita. La industria de la moda, como yo les decía, creo que se lo mencioné, Africa Fashion Week en Brasil fue en mayo. WakaCoin fue el sponsor más grande de la Africa Fashion Week. Estábamos en todos lados. Hay un stand de WakaCoin más grande que el apartamento en el que yo vivía. Una vez y media el tamaño de mi apartamento cuando vivía hace años atrás en Uruguay. 36 metros cuadrados el stand de WakaCoin. Fue una locura. Bueno, apoyamos Africa Fashion Week en Brasil, que es algo que estamos muy contentos de haber hecho. Con gobiernos, hoy en día WakaCoin tiene conversaciones con tres gobiernos, que no les puedo dar detalles dos de ellos hasta que no se pueda, porque vieron como es, los gobiernos son así. Pero sí les puedo decir que en El Salvador tuvimos visita oficial. Tuvimos en El Salvador en febrero, me reuní con el superintendente Mario Aguilar, me reuní con el diputado Jorge Castro, me reuní con, obviamente, el embajador Herbert Ovar. Además de eso, tuvimos la dicha de conocer personalmente al asesor del presidente, al hermano del presidente, al señor Bukele. Lo conocimos, estuvimos conversando un ratito y ya estamos invitados. De hecho, en el webinar en inglés de otra semana me lo confirmaron, que nos invitaron oficialmente a participar ahora y a visitar de vuelta el Salvador a fin de año, que va a ser en El Salvador Miss Universo y el gobierno está apoyando a Miss Universo porque quieren traer la atención del mundo a la nación y nos invitaron a participar de allá y seguramente vayamos por ahí. Vamos a ver qué pasa. Pero esto fue una visita oficial porque estamos teniendo conversaciones a ese nivel. Otra cosa que estamos haciendo que es súper interesante, apoyo de marcas. Acuérdense de lo que yo les decía para que una moneda sea moneda tiene que haber gente que la tenga, tiene que haber gente que la acepte. ¿Verdad? Es clave. Y ese esfuerzo lo hemos venido haciendo desde el día uno. Hemos estado trabajando, no solamente quienes saben, principalmente los embajadores, para que más y más empresas pequeñas, empresas pequeñas, medianas o grandes, acepten WekaCoin. Y van a ver, estas son empresas pequeñitas, pero hay de todo nivel apoyando lo que estamos haciendo o socios de lo que estamos haciendo de una forma o de otra. Les decía que les quería mencionar la yegua. Una cosa que capaz que ustedes no conocen, no saben lo que es, si no se los comento, el Bitcoin Pizza Day. Eso fue el 27 de mayo de 2011. Se marca histórico, es un día histórico, porque fue el día que se compró el primer producto en el mundo real, entre comillas, que fueron dos pizzas con Bitcoin. ¿Ok? Se compran dos pizzas por 10.000 Bitcoin, que en ese momento eran como 41 dólares. 10.000 Bitcoin, dos pizzas. Esas pizzas hoy serían como 270 millones de dólares. Nosotros dijimos, bueno, WekaCoin no es un proyecto que arrancó ayer y va a terminar mañana. WekaCoin es un proyecto que vino para quedarse. ¿Ok? Y vamos a hacer un movimiento de estos, vamos a hacer un esfuerzo de estos, pero vamos a hacerlo distinto. ¿Y qué hicimos? En El Salvador, hicimos una compra oficial con escribano, frente a escribano, abogados, todo legal, de una yegua, campeona de valor de 100.000 dólares, que recientemente fue campeona de vuelta. O sea que el valor sigue aumentando esa yegua. 100.000 dólares, 100% en WekaCoin. Esta yegua se compró 100% con WekaCoin. Se pagaron 2.127.659.57 WekaCoin para adquirir esta yegua. Está todo comentado y esta yegua va a ser famosa en unos años. Acuérdense de lo que les estoy diciendo. La idea de WekaCoin con la exposición que ya se está haciendo es que mañana el mundo lo vea como quien hoy ve Bitcoin. No digo que vaya a ser mañana o pasado, pero va a suceder. Es cuestión de tiempo. ¿Ok? Y eso es en cuanto a exposición. Ahora, no solamente es exposición de para que los ven en todos lados, porque la educación es importante. Una de las otras lecciones que nos deja la prensa es que lamentablemente la educación no va primero. Primero nos informan. Nosotros aceptamos esa información y después, dependiendo de cada uno, nos informamos o no sobre un tema en particular. Bueno, nosotros vamos por otro lado. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande y vamos a hacer un esfuerzo muy grande en la educación. Hay varios programas que están escritos en el white paper. Lo pueden buscar, lo van a encontrar. La importancia que tiene para nosotros la filatropía para WekaCoin, porque como les dije, el proyecto de la idea de WekaCoin no es hacer plata para todos, que sí, muy lindo. Vamos a hacer plata. Todo el mundo contento. La idea de WekaCoin es abrir una puerta para que el mundo entero después siga. Y que mañana seamos 3.000 millones de personas usando cripto. Ok? Que eso le va a cambiar la vida a medio mundo. Y para eso hay que educar a la gente. Ok? Este es el programa de educación PayForward en el que vamos a apoyar a atletas jóvenes, jóvenes artistas y jóvenes emprendedores. En su desarrollo, vamos a apoyarlo financieramente, pero educativamente y la idea es que ellos después sean parte de una comunidad que va a seguir creciendo y transmitiendo el mensaje a más y más gente. Después se llama PayForward, pagar hacia adelante. Nosotros invertimos en vos, vos después invertís en tu comunidad. Nuestro enfoque con los programas PayForward son, bueno, lo que el mapa le representa aquí. Estamos ya trabajando con nuestra embajadora la doctora Aisha Quinn en Washington. Ella va a ser quien va a abrir la fundación WorldCloud en Washington. Los papeles, ya arrancó para todo eso. Una vez que eso esté establecido, BocaCoin esté capitalizado, ya haya capital suficiente, vamos a apoyar, a empezar a apoyar de inmediato ONGs en distintas partes del mundo a través de los embajadores. Puede ser en El Salvador, puede ser en Uruguay, puede ser en Nigeria, en Benin o en donde sea. ¿Ok? Vamos a apoyar todas las, ya les digo una cosa, se van a apoyar todas las iniciativas que surjan. No alguna sí, alguna no. A medida que el proyecto crezca y capital exista. Ahora vamos a ver un poco de números. ¿Ok? Eso hasta ahí, hasta ese momento es desde dónde venimos, hacia dónde, dónde estamos ahora en lo que refiere a la visión. En función de la visión. ¿Dónde está BocaCoin? Creibilidad, exposición, espectacular. Eso fue como una snapshot, una foto de lo que se estaba haciendo hasta ahora. ¿Ok? Ahora voy a hablar con ustedes a calzón quitado, los números de BocaCoin. Para que ustedes, si bien, algunos de esos números pueden parecer negativos. con un análisis más profundo, se van a dar cuenta de cuán positivos son, si ustedes realmente quieren estar en este proyecto este, al, al, al medial y largo plazo. Si están en serio con este proyecto. Entonces, ¿cuáles son los números de BocaCoin hoy en día? Vamos a analizar primero la facilita, la evolución del valor de BocaCoin desde atrás hacia adelante. BocaCoin inicialmente se presentó en una etapa secreta. ¿Ok? Entre abril y junio de 2022. Yo no me acuerdo ahora, pero creo que eran menos de 100 personas en ese momento que sabían que BocaCoin existía. ¿Ok? Menos de 100 personas. Se presentó a 10 centavos y a partir de esas 100 personas se les permitió empezar a invitar gente con una limitación. No pueden invitar a todo el mundo, pueden invitar exactamente personas cada uno. Bueno, estábamos testeando las aguas, empezando, ni siquiera estaba hecho el sitio, estábamos empezando a testear las aguas. ¿Ok? La moneda se distribuía a través de la blockchain en billeteras privadas, a quienes apoyaban el proyecto, pero un proyecto súper secreto. A medida que fue avanzando se lanzó la etapa pre-ICO, que fue hasta noviembre. La moneda... Algunos me preguntan cómo sube la moneda. Hay un algoritmo que calcula, simula un mercado financiero interno, oferta de demanda normal, y además, dependiendo de unas variables específicas, calculadas con un índice determinado, se calcula en el mundo real las cosas o las posiciones de WCA coin. Si mañana viene otro embajador, se firma un contrato nuevo con un embajador de peso determinado, eso le va a agregar un valor a WCA coin, porque le da valor a WCA coin. Que mañana haya un príncipe de no sé en dónde. O el presidente del Banco Internacional de no sé cuánto que apoya a WCA coin. Esas cosas le dan valor a los proyectos. O si firmamos un contrato, una asociación determinada, ese tipo de cosas, el algoritmo lo calcula y le da un valor a la moneda. ¿Ok? Funciona así. La moneda llegó a 2.4 centavos. Ahora, el presente, estamos en la ICO, lo que se llama la, en inglés, la sigla significa Initial Coin Offering, que es la oferta inicial de moneda hace 10 meses nada más. Si bien que el proyecto en realidad tiene mucho más tiempo de existencia desde los papeles, pero estamos a 10 meses y la moneda arrancó 2.5 centavos y ya está en 6.2 centavos. Ahora, capaz que está por quizá los 6.3, anda ahí 6.2 y algo. ¿Ok? Y después tenemos en los exchanges, lo que está previsto, previsto para el 2023, quizá 2024. No hay apuro, y esto lo vamos a hablar también. En lanzamiento, que se prevé que esté a 10 centavos. O sea que si hoy compran monedas a 6 centavos, de acá a que salgan los exchanges, van a casi que haber duplicado el valor de lo que tienen hoy en día. ¿Cuáles son las proyecciones? Esto es importante. Y escuchen las palabras que voy a usar, porque están elegidas de forma legal, administrativa y financiera. ¿Ok? Y como que se dice, cumpliendo con todas las regulaciones internacionales. ¿Cuándo se empezó el proyecto? Dijimos, bueno, vamos a hacer proyecciones. Se contrató un equipo consultor en Dubai, y teníamos un equipo que trabajaba nosotros en criptoconsultor interno. Al equipo interno se le dio la directiva específica de que haga una proyección conservadora. Al equipo de Dubai no se le dijo nada, vos haces tu trabajo. Básicamente se le dijo. ¿Ok? Las variables que estudiaron ambos equipos, las variables que estudiaron ambos equipos fueron el análisis y el historial de crecimiento de las criptomonedas desde Bitcoin hasta ahora, el análisis de resultados de proyectos inmigrantes actuales, 50 casos estudiaron. No lo hice yo, lo estudió esta gente, que son mucho más inteligentes que yo. Consideraron el estado actual en ese momento. Esto se hizo en enero de 2022, hace un año y medio. El estado actual de las marcas personales y corporativas involucradas. Y esto es importante porque, por ejemplo, para que lo tengan más claro, si Elon Musk lanza la Tesla Coin, la gente la va a comprar porque es la moneda Elon Musk. ¿Ok? Ya está. O la Elon Coin, vamos a decirlo así. Elon Coin. Él anuncia la Elon Coin, la gente la va a comprar porque la marca personal de Elon Musk es gigante. si Apple, la empresa de iPhone, lanza la iCoin, por decir un bolazo, y la gente va a apoyar el proyecto porque es Apple, la marca corporativa. Entonces las marcas importan. Lo que se hizo se analizó en ese momento en las marcas asociadas personales y corporativas y se usó en eso para la proyección. Y después se tenía en cuenta todo esto que estamos hablando ahora, todos los papeles que yo les dije, las planificaciones, las iniciativas, todo eso, y se estableció, se usó dentro de la proyección a ver cuán lejos se podía llegar. La proyección oficial en ese momento, enero de 2022, establecía que la moneda debería llegar a un dólar luego de dos años que esté en el mercado oficial. O sea, aproximadamente para el 2025. Y que debería llegar a 100 dólares en cinco años. Ok, que se lance en 2023, pónganle, cinco años después la moneda tendría que estar en 100 dólares. Que es extremadamente conservador. Si ustedes piensan, piensan lo que les comentaba que Bitcoin le tomó, no sé si son dos años y medio, tres, pegar el salto de los 100 dólares. A Ethereum le tomó dos años, a BNB le tomó tres años y medio. Pensar que una moneda, con la visión que se tiene, lo que se está pensando hacer, que les voy a decir una cosa. Bitcoin, Ethereum, Ethereum, WSK Coin, en comparación a Bitcoin y Ethereum, por ejemplo, está arrancando de cero, está empezando de un punto de vista, de un punto de privilegio mucho más grande que lo que empezó en Bitcoin y Ethereum. Obviamente, ellos después recibieron fondos gigantes, estamos hablando de 100 millones de dólares para empezar, pero lo que dice la concepción, WSK Coin tiene una concepción mucho más rica en su concepción. ¿Ok? O sea que, es extremadamente conservador. El equipo de Dubai, además de lo mismo que manejó el equipo en casa, además de la misma información, esas mismas variables, ellos aparte tuvieron una proyección en desarrollo de marcas para los próximos cinco años, que es un plan interno que tenemos nosotros, que, por ejemplo, establece que mi marca personal debería estar superiando los diez millones de seguidores en redes sociales en cinco años. Diez para arriba. Por ejemplo, capaz que me parece una boludez, pero no lo es. Son cosas que se estudian para saber cuán lejos vamos a llegar. Y se consideraron otras marcas asociadas, WSK Capital, Premium Black, etcétera, y los planes de adquisiciones, etcétera, para dar una proyección más compleja. Ellos, ellos entendieron que WSK Coin, en función de todo esto, debería, en el mismo período, superar los cien dólares para el dos mil veinticinco, y dos mil dólares en el dos mil veintiocho, una cosa así. Es más o menos lo que le pasó a Ethereum, ¿ok? Más o menos, ellos entienden que WSK Coin debería seguir el camino parecido al de Ethereum. En el momento que se lanza, y cinco años puede estar ir pisando los dos mil dólares. Este mismo equipo después, en abril de este año, porque esto hasta anterior, no tenía nada, no tenía la información que todo lo que pasó este último año. Este mismo equipo de Dubái hizo una nueva actualización en abril, considerando todo lo anterior, pero además, teniendo en cuenta las marcas personales actuales, embajadores, en ese momento había, creo que 38 en no sé cuántos países, las marcas asociadas a WSK Coin, el posicionamiento actual de la moneda en todo el mundo, con las asociaciones, con los patrocinios, con las asociaciones activas, y considerando la curva de posicionamiento de élite, para los próximos cinco años, la cantidad de embajadores, asociaciones, inversiones grandes que puedan venir, etcétera. Y el mismo equipo, posiciona a WSK Coin, un piquito más arriba, que el lanzamiento de, que lo que pasó con Ethereum, a 218 en dos años, o a 3.605. De todas formas, es igual, voy para atrás, a mí la que manejamos nosotros es esta, la conservadora, un dólar de acá, a dos años, esa es la que me importa a mí, este, discutir con la gente, pero sepan que estas otras existen, ¿ok? ¿Cuáles son los números actuales, después de diez meses de ICO, de ICO? Y acá donde las cosas, son interesantes en realidad, porque ustedes piensan, quiero que piensen en esto, WSK Coin, tiene hoy en día, ocho mil quinientas y poquito, personas nada más, en el sistema. En otras palabras, hay ocho mil y pico personas, que conocen WSK Coin. Más nadie. De una meta, ocho mil millones, ocho mil conocen WSK Coin. Es un proyecto que, hoy en día, se sigue considerando, privado. Hoy en día, se sigue considerando, privado. ¿Ok? No sé qué dice, rompí algo acá. Ahí está. La meta mínima, para el espacio público, es 100 mil personas. Después les explico por qué. Ahora después les explico por qué. Recado hasta ahora, 384 mil dólares, desde el momento que se empezó. La meta mínima, son cinco millones de dólares. Porque es un equipo, es gente privada. Todavía estamos, ahora también vamos a hablar, conversaciones muy grandes, al más alto nivel. Pero hasta ahora, se han recabado, nada más que 384 mil dólares, con un presupuesto, invertido, de 1.1 millón de dólares y pico. Desde que empezó el proyecto. No desde hace diez meses, desde antes. Se inventó un millón y pico de dólares. El proyecto, ha entrado al proyecto 384 mil dólares, nada más. ¿Qué les quiere decir esto? Estos números en rojo ahí, eso significa que, todos los meses, WSCA coin, podemos decirlo en términos feos, son términos menos feos. Términos menos feos, es que tiene una inversión, cuando aprieta todos los meses. ¿Por qué es una buena noticia? Porque les demuestra a ustedes, el compromiso que hay con el proyecto. Porque es importante que este proyecto, siga creciendo y siga parándose. Es plata que sale, entra en los embajadores de la fuerza, lo que se está haciendo, para que el proyecto siga creciendo, y siga creciendo, y siga creciendo. ¿Qué son ustedes que son? Los inversores, los que están ahí, con la moneta en el bolsillo, les interesa. ¿No sería bueno, por ejemplo, que acá tenemos, por el flujo, que yo les dijera, total capital recaudado, 3.8 millones de dólares, cantidad de gente, 85.300, flujo mensual, 128.000 dólares, y que lo único que tengo para decirles, es esto. Yo quiero que piensen lo opuesto. Hay un número muy poquitito de gente, muy poquita plata que ha entrado, en 10 meses de ICO, más la etapa periódica, que fue como 8 meses, 25.000 dólares todos los meses saliendo, plata que se va, en gastos, en mantenimiento del proyecto, tecnológico, gente, equipo, todo, para que esto siga existiendo, porque es un equipo que está apuntando al largo plazo, al mediano y largo plazo, al recontra largo plazo, ¿ok? Es muy, muy importante que entiendan estos números. A mí me gusta esta ilustración. Porque, si nosotros hablamos, si ponemos una balanza, la balancita de este lado, el combustible, digamos, de BocaCoin, si es cierto, para que funcione plata y gente, estamos ahí, es muy poquito. No me molesta, no me asuste la certija, como dicen por ahí, porque estamos recién empezando, pero es poquito. Ahora, del otro lado, el pedazo de la balanza, que es lo que le da credibilidad, posicionamiento global, esa certeza de que el proyecto va a estar para siempre, la balanza está que se está por quebrar de ese lado. Porque tenemos 46 embajadores, 14 más que están por firmar contrato, 19 proyectos en los que estamos participando hoy en día, 12 o 13 más que están por cerrarse, en comparación con tres gobiernos, 23 o más inversores de 67 cifras con los que estamos negociando constantemente para tener capital al proyecto. No es cuestión de si le va a ir bien, es cuestión de cuándo. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que esto cambie y va a ser inminente? ¿Ok? Le voy a poner un video ahora, me voy a callar la boquita, presten atención, a los que no lo han visto, mírenlo, porque responde las preguntas, muchas de los que ustedes tengan ahora, y preguntas que les pueden hacer mañana inversores, que son importantes, y son clave, y este video les responde, está 100% en español, y hablado en español, así que presten atención. Es interesantísimo, y es cortito. Varenka, hacerme así, si se escucha el audio del video, ¿ok? ¿Para qué? Vamos a poner play. Estimados inversores, entendemos sus inquietudes y preguntas, y hoy, queremos atenderlas. Nuestro enfoque en Wealth Club Coin, no es común. No nos apresuramos a posicionar la moneda en el mercado. Queremos construir una infraestructura sólida, y un plan de crecimiento integral antes de nuestro lanzamiento. Si bien una entrada rápida en el mercado puede parecer atractiva, no garantiza el éxito. La mayoría de los proyectos fracasan debido a una preparación inadecuada, y la falta de una estrategia de crecimiento sostenible. Queremos establecer Wealth Club Coin a escala mundial antes de ingresar al mercado, y no solo al mercado financiero. WCC ya es parte de diversas industrias, como el automovilismo, la música, la moda, los deportes y el arte. Nuestro objetivo es llevar WCC a los hogares, convirtiéndolo en un nombre familiar reconocido a escala mundial. Esta previsión asegura la longevidad del proyecto y realza su valor inherente. La confianza y la expansión son nuestros compromisos. Junto con la transparencia y actualizaciones constantes, estamos posicionando WCC en empresas de todo el mundo. Más de 100 empresas ya aceptan nuestra moneda, incluso en la etapa ICO, lo que es un testimonio de nuestra creciente influencia. La mayor fortaleza de WCC radica en el equipo que lo respalda. Nuestra iniciativa de embajadores VIP actualmente incluye 42 personalidades de 32 países. Expertos en cripto, autores galardonados, atletas campeones mundiales, cantantes, productores, actores e incluso miembros de la realeza. Todos son parte de la familia de WCC, extendiendo nuestro alcance e influencia en todo el mundo. Nuestra visión para WCC va más allá de planes comerciales y hojas de ruta. Visualizamos un mundo donde las criptos son una herramienta de todos, desde una ama de casa, hasta un joven empleado, desde una estudiante universitaria hasta un pequeño empresario. Nuestro objetivo es hacer de las criptomonedas una utilidad diaria, usadas por miles de millones. de personas. Comparar WCC, aún en su fase inicial de red privada, con proyectos que ya están en el mercado abierto, no es exacto, ni justo. Estimados inversores de la venta de todos, estamos en la fase de construcción y fortalecimiento, creando una posición global sólida. Y, por lo tanto, el mercado abierto, no es exacto, ni justo. Estamos en la fase de construcción y fortalecimiento, creando una posición global sólida. antes del lanzamiento público. Nuestra estrategia tiene como objetivo garantizar no solo un debut impactante, sino un crecimiento sostenido y estabilidad a largo plazo. Si bien muchos proyectos en cripto se basan en campañas publicitarias rápidas en redes sociales, nuestra planificación estratégica y visión integral nos ponen en ventaja. Con WCC, buscamos posicionamiento global tangible, no solo fans temporales. Y eso nos da una posición de vanguardia. Agradecemos su continuo apoyo mientras nos preparamos para presentar WCC a un mercado más amplio. Nuestra dedicación a esta empresa a largo plazo tiene como objetivo garantizar su éxito. Somos WCC, Wealth Club Coin, y creamos abundancia con confianza. Bien. Estamos hablando de la gente que estaba ahí. Le mandé el dedazo en medio de la pantalla y volví para atrás el video. Pero bueno, se entendió. Está bueno el video ese. Y esa es la idea, jóvenes. Eso es lo que queremos lograr. Y por eso estamos tomándonos el tiempo y haciéndole el esfuerzo que se está haciendo. Hoy en día, y esto no es una exageración, WCC es una de las criptomonedas nuevas, más prestigiosas del mundo. Los reto, y esto lo digo en inglés, en chino, en el idioma que sea. Los reto a que encuentren. Hoy en día, en el planeta entero, la criptomoneda que ustedes quieran está haciendo lo mismo que está haciendo WCC. No importa si es Bitcoin, Ethereum, Doggy, Shiba Inu. La que sea que ustedes quieren, que les gusta mucho, fíjense y díganme cuál de ellas está haciendo esto. Hay empresas que hacen cosas parecidas, no tan violentos como nosotros, pero que son multivisionarias como Crypto.com, por ejemplo, que apoyó el Mundial. O Binance, que hace acuerdos con Cristiano Ronaldo. Cosas, claro, a otro nivel, pero no a todo nivel. No distintas industrias, no distintos espacios e distintas partes del mundo como lo hacemos nosotros. Los que tienen mercados muy marcados ellos, nosotros estamos apuntando a otra cosa. Y eso cuenta para algo. Y yo quiero que ustedes lo entiendan. Porque además, esto, como decía el video, es todo mientras la moneda está en ICO. La moneda no salió al mercado, no está enlistada. La gente no sabe. Voy a sacar la cámara para que me vean mientras les digo esto. Porque esto es importante. Nosotros lo que estamos buscando, ¿y por qué no se marquetea WebHackCoin en el mundo de cripto? Porque el mundo de cripto está podrido de proyectos que lo único que hacen es nada, existir. ¿Ok? A mí no me interesa y me preguntan por ahí los listados, que no está listada, no está... A mí lo personal, lo digo en uruguayo, me chupa un huevo que la moneda esté listada mañana. No me interesa que esté listada. Porque es un proyecto privado. ¿Ok? De concepción privada. Yo lo que quiero es esto. Que mañana, cuando a nosotros nos ocurra, se nos ocurra listar la moneda. ¿Ok? Y valga 7, 8 centavos lo que sea. Listarla. No digo que esté en un exchange todavía. Listarla. Y el mundo de cripto la vea la moneda esa. Que capaz que tenga 25, 30, 40, 50 mil personas ya. Digan, ¿y esta de dónde salió? Y empiecen a buscar, a googlear, y está en todos lados. Equipos de fútbol, y moda, y no sé cuánto, y automovilismo, y tenis, y boxeo, y no sé qué. Y ahora van a ver unas cosas que se vienen. Y les huele la cabeza. ¿Y por qué me las perdí? ¿Y cuándo fue la ICO? ¿Y dónde está? ¿Están en la ICO? ¿Y cuándo empezó? ¿Y estaban un centavo y después a dos? ¿Y yo dónde estaba? ¿Estábamos vendiendo una piedra? Ese tipo de impacto que queremos lograr nosotros con el proyecto cuando salgan para afuera. Y ustedes son privilegiados. Pueden hacer lo que quieran. Porque privilegiados porque, no lo estoy diciendo para convencer a ninguno de que vaya y ponga plata en WehaCoin. Privilegiados porque saben que existe. Y porque vos mañana, Gerardo, te condenas una cuenta y tenés cien moneditas gratis que nosotros te invertimos, te regalamos. O Cristian Cardoso, o Eddie Guzmán. Ten sus moneditas ahí. Y hoy capaz que esas cien moneditas no te hagan nada, pero mañana sí lo van a hacer. Es un privilegio saber que esto existe. Y muchos de ellos, muchos de ustedes, la vienen escuchando el run run, capaz que hace cinco meses, seis, un año, un año y medio. Y ahora vento esto que pasó. El otro día estábamos hablando con los embajadores de tipo rueda privada. Tenemos como cuatro o cinco. No era una reunión de embajadores en sí, que tenemos cada dos semanas más o menos. Éramos tres o cuatro. Y estamos hablando de la variable tiempo. ¿Ok? Ustedes saben, si alguno de ustedes está metido en network marketing o en MLMs o cosas así, o en cripto, saben que en general los proyectos estos duran seis meses, un año y desaparecen. La clave acá no es, si alguno te pregunta, ah, pero hace diez meses que están y todavía no están en un exchange o no están listados, ponele, es cierto, es a propósito. La clave está que el proyecto este, Varenka, gente como Varenka, por ejemplo, sabe que existe hace un año y medio y no solamente sigue acá. Toda la semana, si no todos los meses, si no todas las semanas, pero todos los meses o cada, a veces casi todas las semanas hay una cosa nueva. Se firma un embajador nuevo en otro país, se cierra un acuerdo nuevo, se cierra otra responsabilización de a poquito, de pasito, se sigue cementando el proyecto todos los meses, toda la semana pasa algo nuevo. Y eso es importante. Es importante que se siga con el mismo ímpetu que hace un año y pico atrás y que se sigue creciendo. Y ahora van a ver lo que se viene que le va a reventar la cabeza. Porque lo que les mostré hasta ahora, la mayoría de ustedes capaz que ya lo sabían. Los que no saben es lo que se viene ahora después. Entonces, piensen en eso. El proyecto está en ICO. No está hace un año en el mercado. No es Ethereum. No es Bitcoin. Es WorldCard Coin. Es una moneda nueva que está en ICO. que ustedes se meten ahora, se les regala cien monedas. Y además, todas las semanas o semanas por medio, hay un bono que el equipo de marketing tira de cien por ciento de bono, veinticinco, cincuenta por ciento de bono, cosas no sé cuánto, porque queremos que la comunidad acumule monedita. Además, obviamente capitalizar. Queremos que la comunidad acumule monedita porque lo pueden hacer. Y es una ventaja. Vamos a seguir ahora con la presentación. Bien. ¿Dónde estábamos? Déjenme ver acá. Seguimos. A ver, Vare. ¿Ves ahí la pantalla? Sí. Genial. Vamos a seguir. ¿Qué es lo que se viene ahora? ¿Futuro? ¿Qué pasa ahora después? ¿Qué es lo interesante? Bueno, número uno, desde el punto de vista nuestro, independientemente de que por supuesto capital, eso es importante. Nosotros, la principal, no preocupación, la principal meta o el principal esfuerzo es para seguir posicionando el proyecto a nivel internacional. Sin parar, que esto, Varenka no me deja mentir, esto ya sabe, porque ella es embajadora, lo ve, es tonto, es tonta la semana, alguna novedad, alguna cosa nueva que se viene, que se vino, que se firmó, que se viene. Alguna persona nueva que se involucra en el proyecto a más alto nivel. Posicionamiento. Entonces, lo primero, lo primero que tengo para comentarles es esto. Hicimos, este contrato ya está firmado con una empresa de metaverso latinoamericano, el metaverso más grande de Latinoamérica, está basada en Colombia, tiene gente de Chile, tiene gente de Costa Rica, tiene gente de Ecuador, también creo, involucrados, un equipo como 250 personas desarrollando, y ellos van a no solamente desarrollar un metaverso para BocaCoin, en el cual, eventualmente, una vez que se publique esto, en las computadoras con los celulares vamos a poder encontrarnos ahí, van a ver charlas, van a ver un montón de funcionalidades, pero aparte de eso, ese metaverso, ese metaverso, que son socios de, no me quiero acordarles, no me quiero meterles con las marcas, pero son socios de Pepsi, Lace, Netflix, Adidas creo, y no me acuerdo que otras marcas, que ellos hacen metaverso para ellos, dentro de ese acuerdo, existen 20.000 lotes de tierra en metaverso, y los que no tienen ni idea, eso sale plata, y son un NFT, que ustedes la pueden comprar, tienen el teléfono, uno, y eso corresponde a un lote de tierra en el metaverso, WSCA coin cuenta con 20.000, que es parte del acuerdo que hicimos con ellos, y ustedes van a poder comprar una porción de eso con WSCA coin, o sea, que van a poder usar WSCA coin en el metaverso, eso es espectacular, ya hacen NFT, las compran, se las quedan ahí, no hacen nada, capaz que en dos o tres años valen un montón, porque es tierra, es como bienes raíces, pero el metaverso, que es, yo sé que para Google, los más veteranos, capaz que a mí me cuesta entenderlo, o concebirlo, pero miren que es, es imponente la plata que se está moviendo en el metaverso hoy en día, y eso es un acuerdo que ya está firmado, es cuestión de que estamos esperando esa herramienta de marketing nomás, como ustedes ven, ellos ya me crearon un par de videitos, pero, estamos esperando que, que se concrete para empezar a hacer el lanzamiento. Otro acuerdo muy grande que se hizo, que se está haciendo, y esto tengo cosas para mostrarles, son estos dos, el primero de ellos es con, déjame ver acá, con esta empresa, Beaver's Custody, que es una empresa de, ¿Se acuerdan del ejemplo de McDonald's? Que les comenté, el ejemplo de McDonald's, de que si, yo voy a McDonald's con Bitcoin, o WSCA coin, no me lo van a aceptar, pero si yo voy con una tarjeta de débito, sí, y que si yo quiero que una moneda, una criptomoneda sea útil, que sea una criptomoneda global, además de la gente que la tenga en la mano, que no pueden ser 8000, tienen que ser millones, y hacia ahí vamos, tienen que haber muchas empresas que la acepten, eso es lo primero, pero si no las hay, tienen que tener una tarjeta, un intermediario, bueno, ese acuerdo ya está, no solamente uno, sino dos, este es el primero Beaver's Custody, que tenemos un acuerdo, ellos van a, ellos son una tarjeta de cripto, que de hecho, ahora les comento, cuando hablen las dos, les comento el cierre, qué cosas tienen en común, pero básicamente es una tarjeta de cripto, ellos aceptan, no me acuerdo, Ethereum o ST, no me acuerdo nada más, y van a aceptar, WSCA coin por contrato, y la que está acá, ya me la mandaron, ya la estoy probando, y ya funciona, estamos testeando el dashboard y eso, y la otra, es esta, acá está, de one card, que es esta otra, la ven ahí, la ven la de la punta, la tengo acá, ok, estas tarjetas, las dos, estas tarjetas, las dos, espero que se haya visto el número, bueno, pasenme la tarjeta ahí, en la carrera, estas tarjetas dos, que están acá, estas dos tarjetitas, otras, son de cripto, y las dos van a aceptar WSCA coin, estamos negociando también, de los números nomás, pero eso ya está, ya está confirmado, es cuestión de que cerremos los contratos, y, no es una urgencia, porque obviamente, para que hay una, hay una cosa, es firmar un contrato, y un acuerdo, que establece, que estamos los de acuerdo, en hacer eso, pero se precisa capitalización, por supuesto, para los que no tienen idea, cómo es que funciona, les comento, cómo es que funciona, por ejemplo, que vos mañana, no sé, Teodoro puede usar, las WSCA coin, que él tiene, en su tarjeta, se funciona de esta forma, se hace el acuerdo, entonces, por ejemplo, Teodoro compra esta tarjeta, ok, esta, compra la tarjeta, la tienes, la mandan a su casa, nosotros hacemos un estudio, bueno, cuánta gente adquirió la tarjeta, cuánta gente adquiría, que tiene la tarjeta, no sé, póngale, mil personas, ok, esas mil personas, cuánto tienen, cuánto capital de WSCA coin tienen, y póngale que en total, en promedio, entre toda esa gente, tuvieran mil dólares cada uno, en promedio, algunos más tendrán, algunos tendrán menos, ok, vamos a suponer que en promedio, tienen mil dólares cada uno, es un millón de dólares, entonces, se hace ese estudio, ellos saben, porque son los que venden la tarjeta, nosotros sabemos, porque somos los que tenemos usuarios, corresponde, que nosotros le cedamos a la empresa, un millón de dólares en liquidez, ok, que son liquidez, no WSCA coins, en capital, en dólares, en Bitcoin, en liquidez, en capital del proyecto, entonces, la empresa, la tarjeta, usa esa liquidez, para que ustedes puedan usar sus WSCA coins, entienden, entonces después va, te oro con sus, en promedio mil dólares, y se compra una cosita, Gerardo va a pagar las cuentas, va a ir a McDonald's, Marlon, se compra, una cuota de la moto, yo qué sé, entienden, así es como funciona, lo importante, pero lo primero, que es lo más difícil de lograr, la liquidez alcanza, porque la plata viene, lo que es difícil de lograr, es, este tipo de acuerdos, es que empresas financieras, internacionales, la primera que les mostré, Viverse, es latinoamericana, la segunda, es europea, la primera tarjeta, no quiero darle palo a nadie, pero es una tarjeta normal, de plástico, no sé qué, la otra es de metal, cosas, son unos monstruos, la europea, tengo un equipo dedicado conmigo en chat, para estar hablando y analizando cómo estamos posicionando la moneda, y eso es gigante, y esos acuerdos ya están, ya están confirmados, es cuestión de más que cerremos, puede ser mañana, pasado, en un mes cuando sea, pero ya está, lo que significa que, desde el punto de vista de usabilidad de la moneda, y se los digo a lo bruto, nos tiene que importar tres pepinos, si estamos en exchange o no, porque la razón por la cual, todo el mundo quiere, que las moneditas, las criptos, estén en los exchanges, es para poder cambiarla, por monetizarla, la cambian por Bitcoin, la cambian por Ethereum, la cambian por VST, y la pueden monetizar, si webcap coin, ustedes ya la pueden usar en la tarjeta, no es necesario, que la vaya a llegar a un exchange, porque la usan de la tarjeta, no tienen por qué cambiar en ningún lado, pero en fin, obviamente, si se va a ir a los exchanges, pero esto, quiero que sepan que es lo que yo quiero, yo quiero que webcap coin, sea una moneda, una criptomoneda global, y este es el primer paso, o uno de los primeros pasos, por otro lado, otro acuerdo importante, que cerramos, que no tiene que ver desde el punto de vista financiero, pero ya está confirmado, de hecho, esto ya se hizo, adquirimos, un porcentaje de una radio en la Argentina, somos socios ahora de FM 88.9, y parte de ese acuerdo, es un espacio de radio, durante dos años, de 6 a 9 pm, todos los sábados, que es nuestro, y vamos a producir un programa de radio, ya se está armando un programa de radio, que va a empezar en noviembre, un programa de radio de 3 horas, podcast, talk show, con entrevistas, no, no, va a ser sponsorizado 100%, principalmente de webcap coin, no va a ser un programa de cripto, no es para bombardear a la gente de cripto, es para hacerlo viral, vamos a hacer entrevistas, paneles virales, etcétera, va a estar súper interesante, ahora va a ver algo más sobre eso también, y esto no es menor, cuántas cripto con esos tres por ahí, que pueden decir lo mismo, ok, un FM, no es un programa de radio, en internet, cosa, es una FM, de verdad, en Buenos Aires, otra asociación, que ya está, el contrato me lo mandaron firmado, me lo mandaron mal, ya se lo mostraba, pero esta también es importante, así que les puedo mostrar el video también oficialmente, es esta, y ahora les explico que va a ser. ESPN, 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 es como vendría, sería tipo ESPN, pero de esports, también para los que no tengan, no sé para mí qué es, son deportes virtuales, deportes de videojuegos, competencias de videojuegos a nivel internacional, a nivel profesional, y el acuerdo con ellos, ellos ya van hablando con el dueño, Robert, venimos conversando hace como un año, con él, y la intención inicialmente, ellos se iban a tener, tiene un componente muy grande, en blockchain, en web3, y en metaverso, ellos tienen su propia arena, en metaverso, una arena para 50.000 personas, creo que son 50.000 personas, virtual, para ver campeonatos virtuales, y todo, inicialmente, iban a tener su propia, cripto, se iba a llamar, una criptomoneda, interna, utilitaria, porque la necesitan, porque tienen todos esos movimientos, esos premios, bonos, cosas para los usuarios, venta de productos, servicios, etc. se iba a llamar, ESPN, o token, o como sea. Bueno, el acuerdo que estamos firmando ahora, que ya está firmado trucho, porque lo firmaron mal, le erran en el campo, porque lo tienen que firmar, pero lo voy a mandar de vuelta, pero lo tienen que mandar de vuelta, es WCA coin como su moneda utilitaria, esto significa, que ESPN, capaz que no hoy, capaz que no mañana, 2, 3, 4 días del futuro, cuando ESPN esté, donde ellos quieren estar, que va a ser tan grande como ESPN, la moneda que ellos van a usar, para todas las transacciones que hagan, va a ser WCA coin. Quizás no la única, quizás implementen Bitcoin, etc., pero, no manejan otra cosa ahora, va a ser WCA coin la moneda que van a manejar ellos, y eso es gigante, yo quiero que vean la escala de lo que estamos hablando, esta empresa es estadounidense, ¿ok? Sponsorizaciones confirmadas, esto ya está confirmado, para lo que resta del año, Africa Fashion Week en Londres, en Londres ahora a fines de octubre, código de sábado de la noche, todos los sábados, podcast, talk show, que empieza en noviembre, esto ya está, tenemos conductor firmado contrato ya, tenemos ya está, el equipo de producción ya en la Argentina, va a estar espectacular, y lo vamos a streamear, en línea también, va a haber un equipo de producción lindo, y la idea es que acá seis meses, este programa sea un hit, va a estar todos los sábados, en la hora, en la hora más importante de Buenos Aires de radio, va a estar siendo, este, publicado. Y, somos ahora sponsor, no sé si Marcelo entró en la sala, él iba a entrar, no sé si estuvo por acá, de Marcelo Areva, y lo estamos conversando para apoyarlo, para que trabajemos juntos en, en sus competencias, para que si lo entrevistan, tenga la gorrita en WCA coin, la camiseta, les reitero, Marcelo, aparte de ser, campeón de Grand Slam, estuvo en China, ganó, ayer la otra vez, estuvimos en conversación, en Zoom, y justo había ganado un partido en China, y se metió en una charla después, es un fenómeno. Es ranking 7 ATP de tenis, a nivel mundial, este tipo, no he, no empezó ayer, ok, estamos trabajando con él también, eventos confirmados, por anunciar, confirmados, pero no se han hecho el anuncio público todavía, algunas fechas pueden cambiar, el lanzamiento en Lagos, en Nigeria, de la mano de Adegolo de Milui, el príncipe allá en Nigeria, un evento elite, de privado, este, no más de 100 personas, en Nigeria, para que va a ser el puntapié inicial, de la campaña que se hace en Nigeria, el WCA coin celebrity poker, de la mano de Hassan Andam en París, por los que, para los que no saben, Hassan Andam, aparte de ser campeón mundial de boxeo, es además, póker, jugador de póker profesional, y campeón también, algunos torneos por ahí a la vueltita, y fue idea de él esto en realidad, y me encantó, y lo vamos a hacer, de hecho, ya estamos, está haciendo sector, la preproducción, previendo ya, para cuando llegue capital, hasta incluso de la, de la lona, de la, de la mesa, con las monedas de WCA coin, las cartas de WCA coin, todo, va a estar cuarto, último cuarto de este año, 2023, quise hacer 2024, honestamente, no hay apuro, porque la idea es que, el evento en Dubai, sea ya está, es como, esto como si estuviera hasta en papel, ya está todo hecho, ya está todo organizado, la productora ya está armada, ya está bien todo listado, qué es lo que se va a hacer, está esperando que nosotros le digamos, arrancá, fecha tal, va la plata, y empieza, este, que va a ser el lanzamiento oficial de WCA coin, porque, no sé si ustedes están al tanto, pero estamos llevando las empresas para la, las empresas no, estamos, creando una división, de las operaciones allá, en Dubai, y por último, lo que ya está previsto, está previsto, un evento privado, exclusivo para, embajadores, VIP de WCA coin, que esto quizás para, la gente en general, y a mí que me importe ese evento, pero es importante, porque, llevando, la idea nuestra es llevar a todos los embajadores, a este evento, a Mónaco, por ahora estamos planificando Mónaco, quizás en otro lado, pero va a ser, seguramente sea el Mónaco, la idea es que, sentarnos dos días, todos los embajadores, esas cuarenta y pico celebridades, personalidades, y personalidades del mundo entero, a planificar, cómo hacemos que esto explote, el mes que viene, y es distinto, para los que, los que no saben, es distinto una cosa, es hablar en Zoom, mire que, para que tengan una idea, nosotros estamos con los embajadores, nos reunimos cada dos semanas, más o menos, con suerte, a veces tres, importantes, porque es prácticamente imposible, que estemos todos, en la misma sala, al mismo tiempo, son treinta y seis, treinta y cuatro países, gente, de alto nivel, todos, todos en su posición, de alto nivel, con muchas responsabilidades, y a invocarle la misma hora, que podemos estar todos juntos, y con todas las horas, es prácticamente imposible, de hecho, una de las embajadoras, no estuvo nunca, para que tengan una idea, que es este, no la voy a quemar, pero de Australia, ya la mencioné varias veces, la australiana pobre, la mejor hora, que yo encontré, para que más o menos, en todas las horas horarias, de todos los embajadores, vamos a estar la mayoría, son las tres de la mañana, en Australia, y ella pobre, no pudo estar nunca, aparte recién tuve un medio visto, todo, imagínense, es muy difícil, pero si yo me los traigo, a todos acá, podemos cambiar el mundo, el proyecto de Oscar Cohen, explota, de ahí hacia el otro, y esto es una cosa, que va a pasar, en breve, si Dios quiere, a las finales de este año, y el último anuncio, que esto en realidad, esto ya está, esto está más que firmado, cocinado, todo, y ahora, les voy a mostrar una primicia, que todavía no, hoy me pasaron el, le voy a decir, que hoy me pasaron el sitio, que crearon específicamente, para nosotros, para testearlo, para que luego, para que papá lo vea, para que yo lo vea, y justo me lo dieron, antes de la reunión, o sea que lo voy a compartir, para que lo biche, Like Magnet Media, es, bueno, hoy en día, todos tenemos redes sociales, verdad, Like Magnet Media, es una, de los nombres, digamos, que tiene, las organizaciones, de movimiento de redes sociales, o de manejo de redes sociales, para celebridades, más grande del planeta, ok, manejo de redes sociales, para celebridades, todos ustedes, que ven esas celebridades, que tienen, 28 millones de 30, 37, 400, 200 millones de celebridades, los tienen, la gente los conoce, por supuesto que es más fácil, fácil, pero lo que no es fácil, y que esta gente tiene, es constante crecimiento, y constante desarrollo, y posteos, y cosas, engagement, eso lo maneja, esta gente, que son, elite de la elite, esta gente fue, yo los conocí, a través de un contacto, con un socio mío, hace varios años, y gracias a ellos, yo llevé mi cuenta, en cuestión de un año y medio, o dos, de 28 mil seguidores, a casi un millón, en casi un año y medio, dos, después siguió creciendo, y ahora está un millón, cien mil, una cosa así, pero son unos monstruos, claro, me cortó una fortuna, y como dos años de trabajo, hoy en día, tiene una estructura, mucho más grande, maneja mucho más dinero, mucho más recursos, y lo que hacen ellos, es campañas, a nivel global, agarran a Varenca, y la publican, en diez mil lados, y en cuestión de minutos, la vio todo el mundo, y la cuenta de Varenca explota, ¿cuál fue el acuerdo con ellos? Bueno, nos conocemos hace muchos años, yo fui cliente de ellos hace años, y yo tengo un posicionamiento determinado, a nivel internacional, les presenté el proyecto, les gustó el proyecto, queríamos ser parte del proyecto, obviamente, fue una asociación, hubo casi una inversión, en la empresa de ellos, tienen carne en el asador, y lo demuestran, porque lo que estamos acordando con ellos, es primicia, porque ahora, la gente que tiene Varenca, va a poder cumplir, esto, ganamos de muchos puntos de vista, porque, ahora lo voy a mostrar, el acuerdo es así, si ellos venden un producto a diez pesos, de esos diez, Varenca puede comprar, comprar, el producto, pagando cinco, los otros cinco, los pago con WekaCoin, lo cual es una ventaja, para Varenca, para el cliente, digamos, porque compra a mitad de precio, entre comillas a mitad de precio, no es que WekaCoin no valga nada, pero entienden, dinero, digamos, usable, hoy en día, para cualquier cosa, la mitad, y el otro en WekaCoin, le sirve porque a WekaCoin no sirve, porque ahí está ese movimiento de capital, y es otro beneficio que estamos trayendo, y además, por el acuerdo que hicimos, porque somos socios, un porcentaje pequeño, pero un porcentaje de lo que ellos recaudan, viene para el capital de WekaCoin, o sea que WekaCoin gana por todos lados, y nos da un prestigio enorme, y para que sepan, esta plataforma, no tiene, ustedes, si googlean ahora, y buscan, redes sociales, seguidores, no sé qué, Instagram, van a ver un montón, ok, y la mayoría son bots, y cosas y boludeces, y aparte tiene membresía, tiene botes de casete miembro, y no sé cuánto, esto acá, no es con membresía, acá no, es por invitación, no es tipo que, te metes, si es miembro, Varenca le pasa el link a Juanita, y después Juanita, o si Varenca, Varenca, ya puede invitar gente, pero, se mete cualquier Pedrito, y busca, y se mete, y encuentra la página, y va y compra seguidores, no, no, no es así, es un sitio por invitación, y nosotros, gracias a que, y esto si me saco, gracias a que les habla, tenemos esta asociación funcionando ahora, y es fantástico, miren, les voy a mostrar, lo que ellos, los que nos prepararon, que esto, si Dios quiere, va a estar listo, en, esta semana, capaz que ya hacemos el lanzamiento, obviamente tienen que armar toda la estructura, van a lanzar primero Instagram, después creo que, YouTube, pero miren, les muestro esto, este es el sitio oficial, que nos armaron a nosotros, no se si ven acá, orgullosos socios, de WehaCoin, elige un servicio, para ver los beneficios, ven acá, que lindo el banner este, se ve, no se ve, porque no se ve, para, vamos a dejar de compartir, y compartir, para, vamos a compartir, ah, porque está en la presentación, claro, y me fui a internet, bien ahí, bien ahí, bien ahí, ahora sí, ahora sí, ven acá, la pantalla, bien ahí, esta pantalla, es la pantalla de ellos, creo que hice acá, este, orgullosos, socios de WehaCoin, elige un servicio, para ver los beneficios, lo ven acá, le voy a contar todos los detalles, porque está espectacular, acá, atención al cliente, clic en atención al cliente acá, para contactarnos, y acá, mira acá, necesita WehaCoin, clic aquí, hasta allá, pusieron su cuentita, para empezar a acumular, este, seguidores, si no tienen la cuenta oficial de ellos, crees acá, crees, quiere ser más, estas son las plataformas, que oficialmente, yo, con las que trabajan, me dice ComingZoom, servicios pronto por venir, porque están estructurando detrás, el motor, WehaCoin, como, como todo el sistema con WehaCoin, la que va a estar pronto, o igual les muestro, bien, tienen SoundCloud, para los que son músicos, tiene SoundCloud, Spotify, para los que tienen podcast, o los que tienen, los que son músicos, que hay unos cuantos por la vuelta, YouTube, si sos YouTuber, pero son unos monstruos, o sea, si vos querés un millón de vistas, 30 mil suscriptores, es pum, y los tipos en un mes, te llegan a la cuenta, este, TikTok, para los que hacen TikTok, Twitter, si sos de Twitter, también, son unos monstruos, Facebook, e Instagram, Instagram, esta semana, ya está activo, ellos me dijeron, querían ver si llegábamos, a este fin de semana, pero, no, no se llegó, porque me lo mandaron, yo lo tengo que aprobar, lo aprobé, lo revisé, pero bueno, pero miren esto, hasta acá, todo normal, los precios, yo qué sé, pero por ejemplo, vos cliqués acá, y elegís tu promoción, Instagram, vamos a suponer que Varenka, no me ponen los datos acá, a Varenka le tenés acá, yo qué sé, video views, likes, followers, paquetes, que son paquetes grandes, vamos a suponer que Varenka, quiere que su cuenta llegue a 100.000 seguidores, entonces Varenka viene acá, y elige, los paquetes, no sé qué, 100.000 seguidores, que en teoría sale como 2.000 dólares, cómo no, 2.000 dólares, no puedo acceder, todavía está todo acá, pero si por ejemplo Varenka pones, tienes PayPal, ok, está ahí, PayPal, acá está, PayPal, o, WehaCoin 50% y PayPal, y ya está acá, paga el 50% con PayPal, y luego 50% con WehaCoin, le aparece la cuenta, exactamente cuántas WehaCoin les tienen que mandar, yo no sé si se dan cuenta cuán grande es esto, no sé si lo entienden, pero esto mire que es grande para WehaCoin, para un proyecto como WehaCoin, si querés pagar con USDT, te aparece acá el costo para USDT, tenés que pagar 2.000 dólares en USDT, y si querés pagar 50 y 50, lo podés hacer, te aparece lo mismo, 50% en USDT, y en realidad 50 un poquito más, porque son 1.999, pagas 999 en USDT, y 1.000 en WehaCoin, y te aparece acá exactamente cuánto tenés que pagar en WehaCoin, todo, este querés saber más, acá está toda la información, lo podés aprender más, etc. Eso es gigante señores, porque, ya les digo, posiciona a WehaCoin, una asociación internacional, posiciona a WehaCoin, todo el mundo tiene redes sociales, o sea que nos dan la oportunidad a nosotros, de capitalizar, porque alguna porción de eso es para WehaCoin, pero además, a todos ustedes, decirles para usar su WehaCoin, y saben que no están, no sé, pagándole a un bot, es más caro, es premium, no sé si vieron algo que es importante, capaz que no lo anotaron, yo no le hice hincapié, pará, vamos para atrás, ¿cómo voy para ir para atrás acá? Pará, ahí no, acá mirá, no sé si vieron este carterito acá arriba, you have been invited to a private platform, dice acá arriba, has sido invitado a una plataforma privada, que se nota que es privada, este, no es un jugo, no están bobeando con el diseño de los tipos Z, este, que aparte, hay alguna cosa que me encanta, porque son súper prácticos, si vos clickeás acá, les voy a copiar algunas de las cosas del sitio, y te aparece toda la información de Instagram, por ejemplo acá, y si vos después clickeás, yo que sé, YouTube, desaparece lo de Instagram, y te aparece todo lo de YouTube atrás, te dan un paso arriba de lo que hacemos, de lo que hacemos nosotros con CD jefe, pero bueno, está, este, eso ya está, eso ya está, esto si los quieres la semana ya se lanza, y sabés que le estás pagando, los tipos que son, que manejan cuentas de, Shakira, de Gary V, de Logan Paul, de no sé qué, vos, estos tipos manejan cuentas de los más grandes, y, y no yo, si no, si no, si no es por acá, no tenés acceso a esta gente, y no importa si tenés dos seguidores, y no te conoce nadie, o si tenés cien mil, es la oportunidad que tenés para posicionarte, posicionar tu cuenta, posicionar, es más, si vos tenés YouTube, o Spotify, si sos cantante, o SoundCloud, es monetizable, o sea que, porque eso es gente, es cierto, si vos tenés YouTube, y tenés, este, recién empezaste un canal, y precisás mil, mil suscriptores, mil suscriptores, tú, y no sé, en diez días tenés mil suscriptores, y precisás tantas horas de visualización, vistas para mis videos, cosas, es monetizable, esa gente va para YouTube, ve tus videos, y después YouTube te paga, si tenés sos cantante, tenés Spotify, es que se hace publicidad, se acuerdan, la barra de publicidad, que antes vos tenías un producto, lo vendías en televisión, publicía en tele, publicía en radio, hoy en día, movimiento de ojos, para lo que vos haces, se pagó siempre, valen que vos sos marketer, cuántas veces pagaste click, pay per click, ok, en Facebook, Facebook, en pay per click, puedes publicidad, pagas por click, por gente que te cliquea en tu producto, esto es lo mismo, solamente que son, te siguen, ven vistas, cosas no sé cuánto, y sos cantante, por ejemplo, le pagas el servicio, y tenés dos millones de temas, 30 mil, 25, 50 mil seguidores, en tu canal de Spotify, no sé cuántos seguidores, y eso Spotify te paga, porque es cierto, no es un bot, que capaz que pagas dos mangos, por un par de seguidores, y se te desaparecen, y cosas, y no sé cuánto, esto es gente, de verdad, y está muy bueno, bueno, y WSCOEN es socio, y puedes pagar la mitad de lo que sea, con WSCOEN, lo cual está bueno en serio, ok, eso si Dios quiere, esta semana ya va a estar pronto, y me tiene muy contento, porque me costó, como seis meses, negociarlo, con estos locos, tuve que ceder una nalga, para, para, no hice un acuerdo, me até a ellos, como por, no sé cuántos años, pero está, hay que, yo qué sé, uno maneja los recursos que tiene, este, y a ustedes les va a servir, miren que, hay que, y si, hay que hacerlo, ahí ya está, no, no, no me quejo, es una empresa, y más, los, los, los tipos que lo manejan, no los conocen nada, son privados, son tipos que no los conocen, no los alcanzaban, si no más, yo tuve el placer de tener uno, en mis mastermind, en Costa Rica, hace un par de años atrás, ahí nos hicimos amigos, y bueno, listo, acá llegamos, bien, seguimos con la presentación, entonces estábamos en Live Mind Media, ya estábamos casi llegando al final, bueno, esto es lo que les mostraba la, la página, boom, viene que dice, proud partners, orgullosos socios de WSCA coin, esto es una foto nada más, de la, de la página que les mostré, ah, estamos en qué es lo que se viene, después la comunidad, bueno, nosotros estamos trabajando, muy fuerte, ahora, preparando un par de campañas grandes, primero que viene ese lanzamiento, en Brasil, con Silvana Zaraiva, que está demorando, porque la estrategia de ella, Silvana Zaraiva, es la embajadora de VIP en Brasil, ella es, presidente de la Cámara de Comercio, Brasil, África del Oeste, y ella está armando una estrategia, con 27 sub embajadores, entre comillas, en distintos estados, en todos los estados de Brasil, porque ella quiere darle de punta, a Oaxaca, en Brasil, ya está de acuerdo, ya está firmado, ya está todo armadito, es cuestión de que, 27 personas son muchas personas, está tomando un poco más del tiempo, que estaba previsto, pero, está armando eso, por otro lado, estamos preparando el lanzamiento en Nigeria, ya saben, Nigeria, 200 millones de personas, este, a través de, a través de realeza, o sea, esto va a explotar, estamos muy ansiosos, por arrancar con Nigeria también, y después estamos con dos negociaciones, con campaña de influencers, que me tiene medio caliente, porque, esto, parece que lo sabe, hace, si ustedes saben hace cuánto, que estoy peleando con estas empresas, este, me están bicicleteando, y las voy pasando, algunas, hicimos algunos testeos, hace un par de meses atrás, no, no rindieron lo que había que rendir, tiramos un poco de plata, que no rindieron lo que había que rendir, estamos ahí, estamos negociando, pero alguna de esas, se va a dar, cuando arranquemos con esto, pasamos de tener 10 mil personas, a tener 100 mil, en una semana, estamos en esas negociaciones, eso es lo que estamos trabajando nosotros, a nivel corporativo, ahora yo, esto es un mensaje, para todos ustedes, quiero que escuchen bien, lo que les voy a decir, si ustedes creen, que lo que vieron hoy, me gustaría, yo creo que sí, si ustedes creen, que lo que vieron hoy, es prueba, de que el proyecto WECA Coin, tiene el potencial, no les digo, de valor mil dólares, no, 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 de llegar a ser, lo que yo afirmo, que va a ser, una de las criptomonedas, más firmes, más, más este, con más creibilidad, y mejor posicionamiento, del planeta, si ustedes creen, que hay una posibilidad, así sea el 10%, el 5%, no importa, entonces, deberías, tomarlo, eh, como una obligación, un deber, compartir esto, con tu gente, ok, porque no te estoy diciendo, promover, vendé WECA Coin, nadie te está diciendo, salí, convertíte en un marketer, no salgas a vender WECA Coin, si no te apetece vender WECA Coin, y no te importa, que puedas ganar comisiones, etc, no te conviertas, en un marketer, no me importa, que salgas a promocionarlo, a meter 500 personas, a WECA Coin, si no querés, y no te preocupan, las ganancias de efectivo, que puedas ganar, porque se pagan efectivo, algunas comisiones, a partir de mil dólares, para arriba, no te preocupes, por eso, lo importante, si lo entendés, compartilo, porque hay una cuenta, de WECA Coin, que está dedicada, para eso, que está, vale como, el cambio, como 7 millones de dólares, en WECA Coin, que está hecha, para regalar a la gente, para invertir en la gente, para impulsar, esa visión que tenemos, de que mañana, todo el mundo es escrito, la señora que compra verduras, no es escrito, entonces, si lo que vos viste, en lo mínimo, te pareció vos, estos locos, capaz que tienen algo, entre manos, ha sido una cuenta, a tu hijo, a tu hija, a tu nuero, a tu vecino, a tu prima, a tu compañero de trabajo, a tu compadre, aunque no conozcan cripto, aunque piense, que es lo que piense, vos tenés información, porque la tuviste de mí, directamente desde mí, la tenés, ellos capaz que no, acordate que la ignorancia, la falta de información, trae ceticismo, y trae miedo, si le comentas a alguien, le da miedo el ceticismo, decile, no pongas plata, abriste una cuenta, es gratis, no tenés que hacer el KYC, sino el KYC, si no querés, no se te pide documento, hacés tu cuenta, que tenés que hay moneditas, y después dejar que pase el tiempo, a ver qué pasa, que vean cómo se desarrolla, WCA coin, capaz que algunos, los que están en la sala, hoy en día, hace seis meses, pensaban que esto, WCA coin, ah, ah, y ahora están acá, y capaz que hasta compraste, alguna moneda después, porque te cayó la ficha, que es un proyecto, que está en serio, que no se va a ningún lado, que va para adelante, entonces piensen en esto, obsequial la moneda, ayuda a tu gente, a hacer cuentas, y dale esas cien moneditas, si tenés la dicha, tener muchas, capaz que regalele, un par de moneditas más, y lo puede hacer, porque hay transacciones, ya, el, el, el comercio, ya existe, si Barenka quiere venderle, el teléfono, a Gerardo, y Gerardo acepta a WCA coin, lo pueden hacer, porque lo puede hacer, con el celular, transacción, pum pum, para atrás y para adelante, y ya terminó, este acuerdo con, con Like, Magnet Media, se puede hacer, porque WCA coin, se puede transferir, si no, no se podría hacer, para poder hacer los pagos, y las cosas, obsequial la, obsequial la, puede hacer moneditas, mañana puede salir para algo, recuerden que el proyecto de WCA coin, no es de Héctor, no es de los embajadores, es de todos, es un proyecto, que no es que si tiene éxito, cuando tenga éxito, le va a cambiar la vida a mucha gente, no solamente, no estamos hablando de plata, en general, porque vamos a haber traído mucha gente, al mundo de cripto, y, los que estamos en cripto, sabemos las ventajas que tiene, ok, y los beneficios que tiene, y la forma en la que puede cambiar la vida, a, 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 no solamente a uno, sino a quienes nos rodean, ok, hay una cosa que siete, la generosidad paga, esto logramos el otro día, esta cuenta, lo que yo les decía, 125 millones de monedas, hay para invertir, las que no se usen, se van a quemar, sépanlo, o sea que, hay que usarlas, si no, se pierden, recuerden esto, que cada persona que se registra, se les regalan 100 moneditas, a cada persona que se registra, se les regalan 100 moneditas, no tiene que pagar nada, se registra Pedrito Gerardo, que habló recién, gracias Gerardo, muere tu mensaje, ahora lo voy a leer, trae a Juan, Juan, 100 moneditas, y Gerardo gana 50, gana 50, ok, por referencia, si Juan, en este ejemplo, si Juan invita a 100 personas, porque decide invertir, invitar a 100 personas, Juan acumula 5.000 monedas, que uno capaz que puede decir, ah bueno, 5.000 moneditas, a 6 centavos de dólar, son cuántos, no sé ni cuántos son, 30 dólares, 300 dólares, no sé, 300 dólares ponele, no es nada, y bueno, pero ahora, porque si esa moneda, después se va, ok, se va, como decía la proyección esa, vamos a la más alta, 218 dólares, y a 5.000 monedas, son más de un millón de dólares, 5.000 monedas, a 200 dólares, ok, este, cuando sea, acuérdense, ahorro, en la caja fuerte, para adentro, y con la tarjeta de débito, la moneda va creciendo, puedes usar para pagar tus cosas, seguís acumulando, ahorrás, y usás, eso es lo bueno que tiene cripto, es cuestión de que piensen en eso, la generosidad paga, en este caso, lo que los invito es ser generosos, porque lo que nosotros, desde el punto de vista corporativo, o sea, de mi parte, yo estoy haciendo todo lo imposible, para que este proyecto crezca, todos mis recursos están puestos en esto, yo literalmente, en los últimos dos años, tres años, todos mis recursos se los he dado a la gente, hoy los he puesto en WehaCoin, todo, literalmente todo lo que tengo, y el equipo es muy grande, si bien estamos en inversión negativa, todos los meses, digamos, este, eventualmente, la canilla se va a abrir, lo que está faltando, es, que vos, vamos a darle para adelante, porque los efectos, todos los que están en la sala, los que están en la sala, cualquiera de las dos salas, los que están acá, usted capaz que, que están del otro lado del Atlántico, muchísimas gracias por estar, quizás no, los tengo olvidados, me enfoqué en una cámara sola, quizás, no estén todos en WehaCoin, pero entiendan hacia dónde vamos, pero los que están en WehaCoin, ahora, quiero que piensen en, en eso, lo que estoy diciendo, vos tenés monedas ahora, sean mil, cien, mil, o cien mil, las que tengas, vos querés que esas monedas, valgan algo mañana, vamos a ser egoístas un poquito, vos tenés monedas en el bolsillo, querés que valgan algo, ok, querés mañana, podés usarla para comprarte un caramelo, un auto, una casa, vos querés usarla, y tenés el poder de ayudar a que esto pase, porque el esfuerzo nuestro, la parte que vos no podés tocar, que es capaz que traer asociaciones nuevas, nuevos embajadores, nuevas asociaciones, eso lo hacemos nosotros, a nivel corporativo, pero la gente, el boca a boca, eso es de ustedes, los que me conocen desde hace años, conocen CDGF, CDGF yo no puse un centavo en publicidad en CDGF, porque no tenía, inicialmente, ok, todo de boca a boca, y CDGF desde 2017 a 2018, junio de 2018, CDGF se hizo viral, en mayo, metemos mil alumnos por día, pum, 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 junio de 2018, en junio de 2018, llegamos a las 100.000 personas, 100.000 personas, de 11.000 en abril, a 100.000 en junio, fue una locura, ok, de boca a boca, y eso es lo que podemos hacer nosotros, con WojaCoin, ok, y eso es el poder que ustedes tienen, y como, y lo bueno que tienes, que vas acumulando moneditas, es una comisioncita, capaz que haces un mango, ahí tenemos un caso, en, en, en El Salvador, una persona trajo, tres o cuatro inversores, y en una semana, hizo como 1.500 dólares en comisiones, en pago, en efectivo, pum, este, porque fue una inversión un poquito grande, y eso es algo que lo pueden hacer, ok, aparte de acumular WojaCoin, pueden hacer algún, algún dólar, depende de ustedes, ok, no de mí, lo tercero, bueno, capital, eso ya lo saben, nosotros tenemos negociaciones grandes, hay dos, hay un arma secreta de WojaCoin, que no le hemos usado todavía, estamos esperando que entren inversiones grandes, que son las negociaciones que tenemos, que se llama, el club de inversores VIP, que tiene un montón de beneficios, no voy a hablar de eso ahora, son para inversiones, mayores de 10.000 dólares, 10.000 dólares para arriba, y lo vamos a conversar, voy a hacer un webinar sobre esto, seguramente la semana que viene o la otra, este, si vos estás escuchando, tenés ganas, tenés capital para invertir más de 10.000 dólares, o querés invertir, o querés invertir, o querés invertir más de 10.000 dólares, me avisa por privado, por WhatsApp, por Instagram, por donde sea, y lo conversamos, ok, no hay ningún problema, tenemos una charla privada sobre esto. Y lo último, número cuatro, más embajadores, como yo le dije, tenemos 14 embajadores, faltan algunos acá, que, alguno que si mirás fijo, capaz que alguna cara la sacás conocida, porque hay gente conocida, hay gente de la película El Secreto, hay cantantes, hay actores, hay corredores de auto, hay gente grande acá, estamos negociando, es cuestión de firmar nomás el contrato, pero ya estamos trabajando para eso, y seguimos trabajando, es algo que estamos haciendo nosotros, que lo podemos hacer nosotros nada más, y seguimos, en lo que refiere a creibilidad, y exposición, que es nuestra meta principal, y el esfuerzo que estamos haciendo. Y bueno, palabras finales, yo no sé que para ustedes, al día de hoy, esto creo que lo visualicen, acuérdense las proyecciones conservadoras que tenemos, hoy en día, hablamos de que, menos del 5% de la población ha usado cripto, de una forma o de otra, hablamos que solamente 1% de la población, ha manejado Bitcoin, no lo hablamos, pero les digo, 1,2% de la población ha usado Bitcoin, hoy en día, piensen esto, con 1% de la población, Bitcoin vale 27.000 dólares, cuánto vale el Bitcoin cuando se vaya, cuando vaya al 20% de la población que use cripto, o el 30 o el 50, porque va a pasar, vamos para ese lado, con esfuerzo como el nuestro, con países como El Salvador, impulsando las cripto, con la cantidad de empresas, que están invirtiendo millones, o decenas, o cientos de millones de dólares, en impulsar proyectos de criptomonedas, es cuestión de tiempo, al que se lleven esos porcentajes, y un análisis simple, de oferta de demanda, establece, que las cripto, se van a ir al diablo, de hecho hay estudios, que hay algunos análisis por ahí, que dicen que Bitcoin, de acá a 3 o 4 años, podría fácilmente estar superando, los 300 o los 400 mil dólares, de valor, de ahí para arriba, vamos usando 10 veces más, yo les pregunto a ustedes, que les parece que es más viable, que Bitcoin, aumenta 300 mil dólares, que son 10 veces más, Bitcoin, de 27 a 300 mil, o que OcasCoin se vaya, de 6 centavos a 1 dólar, piensen, les tiro esa nomás, ustedes piensen, saquen, hagan un poco de matemáticas, piensen en eso, es para donde se va, y eso es lo que queremos apuntar nosotros, ok, imaginen lo que va a pasar, cuando eso se dé, y cuando, no si, no, si pasa, es cuando pase, que OcasCoin se establezca, como yo les dije, es una de las cripto más confiadas, y esté en toda la billetera, que es la meta mía, Héctor, que quiere Héctor, y que mañana le pregunte a Pedrito, que está en cripto hace 20 años, que tenés, cuál es tu portafelio, y te diga, Bitcoin, Ethereum, en OcasCoin, y después ahí, y tengo un 20% distribuido ahí, en shitcoins, pero OcasCoin está acá, con Bitcoin, Ethereum y UST, que eso, con lo que estamos haciendo nosotros, creo que es, sensato, entender el porqué, lo que estamos haciendo, con la meta que queremos alcanzar, y porque a mí no me interesa, ni hablar de tecnología, ni que tecnología es más rápido, ni que la blockchain, y que no sé cuánto, y que el staking, que es el mismo discursito, que hacen todos los proyectos de cripto, y me chupan un huevo, yo voy para otro lado, vamos para otro lado, con este proyecto nosotros, y eso es lo que quiero transmitirles a ustedes, ok? Bueno, jóvenes, a todos los que están acá, esto se habilitó ahora, ya mandé mensaje, se habilitó, todo lo de acá, por 24 horas, está habilitado allá en el sitio, si se meten lo van a ver, todas las inversiones que hagan ustedes, se desigualan, ok? Eso significa que es un 100% de bono, si pones 1000 dólares, te recibís 2000, pero además, porque es en español, y yo los quiero más a ustedes que al resto, para que no me escuchen del resto, por 24 horas también, hay otros tiers de beneficios, aparte del 100% en todas las compras, también hay un 25% extra, si vos compras más de 10.000 bocas coins, si pasas ese marquito un poquito más arriba, y compras 25.000, te des un 50% extra, no, no, 50 más 25 más 100, 50 más 100, ok? 25 no, y si, compras más de 50.000 bocas coins, te des un 100% de esto, o sea que en total, te des 200%, si compras, más de 50 bocas coins, ok? 24 horas, acuérdense, a 200% estos, para los que lo vieron ahora, ustedes que están en la sala, si se quieren meter, si confiaron en el proyecto, les gustó el proyecto, muchísimas gracias por estar, pedir el link, a quien sea quien te invitó, no les voy a pasar links oficiales, pedir el link, por respeto a quien sea quien te invitó, te metes ya, cuenta gratuita, te registrabas a Google Coin Hub, boom, te mandas para ahí, y vas a tener el mismo beneficio que ustedes, la gente, de la casa de Google Coin, ok? Nada más costoso que una oportunidad perdida, dice el señor Jackson Brown Jr., y esta frase me encanta, el momento es ahora, y, los dejo por ahí con la presentación, este, nada, esa fue la presentación, jóvenes, creo que todo Marcelo, está por ahí, no sé si entró Marcelo, estamos, Marcelo, ahora lo tuvimos conversando de vos, este, un placer que estés acá, tenemos, voy a, voy a reconocer a los embajadores, tenemos a Varenka, que es embajadora nuestro de Uruguay, y gracias a ella tenemos a los equipos de fútbol, este, en, en Sudamérica, entre otras cosas, monstruo Varenka, desde el principio de una guerrera de Huesca Coin, tenemos también, Marcelo Areola, ranking 7 ATP, entró a la sala hace poquito, gracias Marcelo por juntarte con nosotros, Herbert Tobar, campeón de Copa, hoy, o ayer fue, ayer, campeón de Copa, este, Salto, gracias a Herbert en el Salvador, por estar con nosotros también, a ver si tenemos algún otro, pero acá estaba Juan, Juan también estaba, Juan, Soria desde, Juan Soria está ahí de Argentina, también embajador nuestro de Argentina, empresario, coach, y mentor, con quien hemos hecho cosas muy lindas, ya con, con, apoyó muchísimo Juan, con el tema, de Huesca Coin, de Huesca Coin Cripto Millonario, en Argentina, y vamos a ver si lo convencemos, que trabaje con nosotros en el programa de radio también, este, jóvenes, a ver si, voy, voy a leer los chats, ahora, aprovechen ahora, ahora me preguntas, un montón de saludos, muchas gracias, a todos, gente de Canadá, se escucha, se escucha, se escucha, ahí está, saluda, saludo Marlon, que lindo Marlon también, viejo de la casa, mira, ahí decía, Eduardo Fantoni, adventures en el fútbol uruguayo, múltiple campeón desde 2017, mira que bueno, adventures, el cuadro uruguayo, estamos de punta, arriba adventures, imagínense, si Huesca Coin es el presidente del carnaval de San Miguel, mira, carnaval, que buena pregunta, vos sabés que, en una de las cosas estamos, no conozco el carnaval de San Miguel, me gustaría conocerlo, una cosa estamos conversando con la gente de Brasil, es, a ver si el año que viene, podemos participar del carnaval de Río, hay dos carnavales, uno nos habla mucho, que es en Sao Paulo, creo, el de Sao Paulo, ya tenemos embajadores allá, y estamos viendo el carnaval de Río, lo de Sao Paulo dicen que el de Sao Paulo es igual al de Río, pero uno conoce el carnaval de Río, estamos viendo, mirá, carnaval de San Miguel, Raquel, bueno hablemos Raquel, del carnaval de San Miguel, que es lo que hay que hacer, que se precisa, Lourdes mamá de Alanis, puedes hacer convenios en cualquier parte del mundo, por ejemplo Perú, es cierto, si se puede, de hecho, Lourdes mamá de Alanis, estamos haciendo, yo les comento, piensen en esto, 46 embajadores, las misiones de los embajadores, son cuatro, los embajadores se enfocan en, sin orden de importancia, digamos, traer capital, inversiones grandes, traer gente, traer nuevas oportunidades de posicionamiento, esto es, asociaciones, esponsorizaciones, este, eh, como es la palabra esta, se me perdió la palabra, filantropía, ok, y lo otro, el número cuatro, el cuarto punto, es otros embajadores, la mayoría de los embajadores, porque son gente que ya tienen, es lo que les cuesta menos, digamos, traen los tres, que es posiciones, oportunidades de posicionamiento, esponsorización y filantropía, y eso es en realidad, lo que requiere, que Guajacoin pague, lo que requiere plata de Guajacoin, eso es lo que viene más, hay una lista, tenemos una lista enorme, yo no me acuerdo, pero son, en promedio, dos y medio, creo que son propuestas por embajador, en promedio, algunos traen más, algunos traen menos, pero en promedio, está toda una lista, hay 19 en total, que estamos participando, hay 12, entre 12 y 14, que están consideradas, que ya estamos por hacer, y hay una lista más, y la vamos organizando, porque depende de capital, la respuesta es que sale tanto capital, entonces la respuesta es sí, las propuestas, igualmente pasan por los embajadores, porque imaginate, Lourdes, si toda la gente, que apoya Guajacoin, traje la propuesta, nos enloquecemos, lo que se hace es, por ejemplo, tenés Varenka acá, Lourdes, tenés una propuesta, te golpeas la puerta de Varenka, Varenka, mirá, tengo esta propuesta, no sé cuánto, de hacer tal cosa, en tal lado, y Varenka, como embajadora internacional, por ejemplo, el país que sea, en Latinoamérica, tenemos, un embajador en México, un embajador en Uruguay, dos embajadores, tres embajadores, en Argentina, ahora tres embajadores en Argentina, un embajador en El Salvador, uno en Colombia, México, Uruguay, Argentina, Colombia, y uno en Miami, que es, este, es Hispano también, creo que ahí estoy, pues, nosotros estadounidenses que hay, no son, no son latinos, este, puedes contratarte con cualquiera de ellos, y, y leamos de punta, ok, te pasa la lista, se evalúa, y habiendo capital, lo que está faltando ahora, eso es una realidad, acá son quitados, no estoy acá para, para mentirles, ni mucho menos, lo que está faltando ahora es capital, este, capital grande, porque ya le digo, entra, entran dolaritos, pero así como entran, se desaparecen, entran y se van, entran y se van, y estamos en rojo, en rojo, en rojo, pero seguimos esforzando por el proyecto, si es un peso enorme, es mucho más grande que uno, es mucho más grande que nosotros, y estamos, estamos empujando para eso, ok, tremenda presentación, muchas gracias, muchas gracias, Marcelo Arevalo, gracias, gracias, gracias ganador, por transmitir a nosotros, también actitud, cuenta conmigo, que lo mejor está por venir, gracias Edi, un placer, vamos con todo, vamos a meter, Gerardo, que bueno que estás acá en la sala, eso es una de las cosas, miren, le voy a comentar, hemos tenido varias conversaciones con, yo estuve en El Salvador, y nos reunimos en Amos, creo con un productor, no sé si eras vos Gerardo, no creo que no, y después, y antes, estando en Costa Rica, también tuve charla con, con un productor, y la intención que tenemos es, empezar a organizar eventos, y que, el tráfico, digamos, de entradas, pase por Westca Coin, o sea que si Juanito va a pagar la entrada, compre Westca Coin, y las Westca Coin se usan para la entrada, y después ese capital, se le da al productor, y un porcentaje queda para capital para Westca Coin, entonces a nosotros nos sirve, porque, hacemos movimiento de Westca Coin, constantes, tenemos, si entran 20.000 personas, al evento, hay 20.000 usuarios nuevos de Westca Coin, aunque las compren y las usen, no importa, son usuarios que, usaron Westca Coin, y ese evento, capitaliza, o sea, se capitaliza igual, porque el evento no pierde nada, en realidad, porque si le pagan 2 pesos por entrada, son 2 pesos por entrada, a nosotros nos sirve, porque, capaz que en vez de 2, un 80, le queda un porcentajito de Westca Coin, pero hacemos un acuerdo que nos sirva a ambos, y son cosas que funcionan muy bien, lo que pasa es que claro, hay que organizarlas, pero sí, Gerardo lleva, no sé qué está en charlas con, con nuestro embajador Gerber Tobar, en El Salvador, y, y son cosas que estamos para conversar, así que Gerardo, ya sabés, hablá con Gerbercito, y lo conversamos, ahí está, mira Lourdes, Varenka ya te dejó el teléfono, ay Varenka está regalada, deja tu teléfono en el chat, bueno Varenka está, Varenka es de fierro, este, ella puede el teléfono en todos lados, no le importa, María dice, cómo se compra monedas, eh, mirá, te muestro, mirá, déjame compartir la pantalla, déjame compartir la pantalla, un segundito, y te muestro, ahí rapidito, para, vamos a abrir acá, dame un segundo y te muestro, lo primero que tenés que hacer María, es, con quien sea que te invitó, o si tienes algún conocido de WokkaCoin, que te pasen un link, para crearte una cuenta, ok, que es gratis, o sea te metes ahí, gratis, después, tenés que entrar a WokkaCoin Hub, 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 H-U-B, WokkaCoin Hub, para, cuando estoy conectado con el Zoom, me demora 8 años, estoy a encargar, a ver qué puedo hacer, votalo después, te conectás a WokkaCoin Hub, es donde está la billetera de WokkaCoin, el sistema te crea una billetera, y ahí, hay por todos lados, un botón que dice, comprar moneda, comprar no sé cuánto, clickeás, y hay como un intercambio adentro, si vos querés comprar en dólares, o en euros, podés comprar con Paypal, que es una de las únicas plataformas del mundo, que te deja comprar cripto con Paypal, atento, y, si no es eso, además, podés comprar, este, con Bitcoin, Ethereum, y un montón de otras moneditas, con la billetera que vos tengas, eso no es ningún problema. Gerardo, leído el mensaje, leído el mensaje, felicitaciones con tu evento, felicitaciones para tu evento, qué bueno, qué bueno, mandó un mensaje privado, Gerardo, tuvieron un evento súper exitoso. Bueno, jóvenes, si no tienen más preguntas, les recomiendo que se pongan en contacto entre ustedes, hay una linda comunidad, en todos lados, WoskaCoin, lo que tiene es un grupo pequeñito, no me estoy apurando, no me asuste la sanatijo, como decía mi abuela, despacito y por las piedras es que se cruza el arroyo, despacito y por las piedras, para no caerte haciendo equilibrio, y así estamos con el proyecto, lo que está faltando ahora es eso, honestamente, yo les digo, el momento que yo les voy a decir a los embajadores, caen en la falda un par de millones de dólares, y WoskaCoin explota en seis meses, Elon Musk sabe que WoskaCoin existe, porque tenemos tantas cosas alineadas, de cosas que estamos por hacer, que no hay forma que esto no se vaya al diablo, en algún momento, capaz que no mañana, capaz que no pasado, pero sepan que es un proyecto que vino para quedarse, y va a llegar muy lejos, bueno jóvenes, les mando un saludo enorme, muchísimas gracias, por su tiempo, y bueno nada, a muchas caras conocidas, gustó muchísimo verlos, después de tanto tiempo también, estamos en contacto jóvenes, sigan aprendiendo, sigan creciendo, nos vemos en la cima, cuídense, chau chau. Si, 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 se, si,